Nomás falta la regidora Norma, que no se puede conectar, pero esperemos que ella se conecte pronto. Bueno, siendo, buenas tardes a todos, siendo las 17 horas, con 14 minutos del día 21 de enero del 2021, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la Secretaría General proceder a tomar lista de asistencia. Sí, muy buenas tardes, con su permiso, presidente. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Informo, presidente, que se encuentran presentes 16, perdón, 15 de los 16 ediles. Gracias. Betty, me da mucho gusto verte también a ti ya muy bien. Ya tu cara se te ve otra. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la Secretaría General, de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación del quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fechas 7 y 18 de enero de 2021. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología para que se aprueben las reglas de operación para el programa Apoyos por la Educación, las cuales regulará la entrega de ayuda a los diversos planteles educativos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, mismas que se anexan al dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita se autoriza el apoyo económico del primero de enero de 2021 hasta el 30 de septiembre del mismo año para las instituciones educativas que se describen en el dictamen anexo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología para que se apruebe el apoyo económico por la cantidad de 2.400 pesos mensuales a partir del primero de enero de 2021 y hasta septiembre del presente año. por concepto de pago de renta de la finca marcada con el número 428 de la calle Ávila Camacho de esta ciudad, en la cual se encuentra brindando servicios la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos. De igual manera, se autorizan los puntos especificados en el mismo dictamen. Inciso D, dictamen de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita se autoriza el apoyo económico para cubrir el gasto de auxiliares administrativas por la cantidad de 4.053 pesos mensuales a las instituciones especificadas en el dictamen, así como los demás puntos del mismo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se autorice otorgar la pensión por viudez a la ciudadana Irmestela González Ponce, viuda de José Francisco Gutiérrez de la Mora, quien fuera pensionado con el cargo de auxiliar operativo jardinero en la Jefatura de Parques y Jardines, de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita se autorice modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2021 para la creación de una base con el puesto de técnico especializado topógrafo en la Jefatura de Desarrollo Rural. Inciso G, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se autorice modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2021 para la creación de una base con el puesto de analista especializado contabilidad en la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se faculta el Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del o los contratos para la compra de llantas para los vehículos oficiales de las dependencias de aseo público y desarrollo urbano y obra pública, así como la propuesta anexa del resto de vehículos oficiales del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se faculte el Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del o los contratos para la compra de aceites lubricantes y aditivos que se requieren para los vehículos oficiales del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autoriza a realizar en el municipio, así como en las delegaciones y la agencia municipal, durante el año 2021, las campañas de aclaraciones administrativas, reconocimiento de hijos y matrimonios colectivos en la oficialidad del registro civil, así como la condonación de gastos que se generen al realizar dichas campañas, conforme al dictamen anexo. Inciso K, dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, para que se aprueben las reglas de operación del programa Tepa Emprende, que se anexan al presente dictamen. Inciso L, dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, donde solicita se autoriza la celebración del convenio de colaboración entre el Centro Empresarial Tepatitlán, Sindicato Patronal Coparmex Tepatitlán y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con el objetivo de llevar a cabo la cuarta edición de la competencia de emprendimiento Tepa Emprende, a realizarse durante los meses de marzo y abril del 2021. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen. Inciso M, dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, para que se aprueben las reglas de operación para la entrega de las máquinas de COSEP, en como dato, que son recta, over y zigzag, que se anexan al presente dictamen. Inciso N, dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, donde solicita, se autoriza a erogar la cantidad de hasta 220 mil pesos para la adquisición de máquinas de COSEP tipo recta y tipo over de cinco hilos. De igual manera, se autorizan los demás puntos especificados en el mismo. Inciso O, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice el inicio del trámite de regularización de un espacio público denominado Panteón de Capilla de Milpillas, ubicado en la calle Libertad Sin Número, con una superficie de seis mil novecientos dieciséis punto ochenta y nueve metros cuadrados, en la delegación de Capilla de Milpillas, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se describe en el dictamen anexo. Inciso P, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autoriza la celebración del convenio de regularización para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales del fraccionamiento denominado Colonia La Huerta, ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, entre la asociación vecinal del fraccionamiento y la Comisión Municipal de Regularización, en la forma y términos establecidos en el dictamen. Inciso P, dictamen de la Comisión de Asistencia Social para que se aprueben las reglas de operación para ayudas a instituciones sin fines de lucro para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, que se anexan al presente dictamen. Inciso R, dictamen de la Comisión de Asistencia Social, donde solicita, se autoriza, se autoriza, otorgar un apoyo económico, contando del primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, a las instituciones descritas en el dictamen anexo. Punto número seis, varios. Se presentó un punto varios, que es una solicitud de la fracción independiente por parte de la ciudadana regidora María del Carmen Gallegos de la Mora. ¿Es cuánto, presidente? Muy bien, gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba con unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura de las actas de la sesión de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fecha 7 y 18 de enero del 2021, respectivamente. Por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas, se les pide levanten su mano si están a favor de omitir dicha lectura. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer del contenido de la lectura. Sí, con su permiso, nada más para comentarles, regidores, en el punto de la sesión anterior, en el inciso P, en el punto primero, que era el acuerdo de ayuntamiento en donde se modificó otro, decía que era el número 787-2015-2017, siendo lo correcto, 787-2015-2018, por lo que se corrigió nada más, se les hace de su conocimiento porque en el acta ya va a quedar de la manera correcta. En el momento que se presentó y todo, nadie nos percatamos, pero a la hora de ya estar revisando la documentación nos dimos cuenta y bueno, se corrigió. Gracias. Hecha la corrección anterior, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Conchita. Ahí lo estoy. Ok. Continuamos con el siguiente punto que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente orden del día, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito a la Secretaria General de Lectura, el inciso A. Bien, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología para que se aprueben las reglas de operación para el programa Apoyos por la Educación, las cuales regularán la entrega de ayuda a los diversos planteles educativos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, mismas que se anexan al presente dictamen, en el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre del 2021. Es cuanto. Adelirante, regidora Blanquistela de la Torre Calvajal, tiene el uso de las POS. Hola, buenas tardes. Gracias. Con su permiso, presidente. Buenas tardes a todos nuestros compañeros regidores. Pues como ya nos lo explicó nuestro secretario general, este punto es para que si ustedes lo tienen a bien, se aprueben las reglas de operación, que de alguna manera es quien nos rigen para el adecuado manejo de cada uno de los apoyos que se otorgan en los diferentes programas de apoyos por la educación. En estos programas, en estas reglas de operación, se apoyan a apoyos a instituciones educativas, apoyos a la gestión educativa y los apoyos a la ampliación de la cobertura educativa. Entonces, si ustedes lo tienen a bien, es aprobar estas reglas de operación con un periodo comprendido del primero de enero y hasta el treinta de septiembre del dos mil veintiuno. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Bueno, regidor Toño, no veo su imagen, si me pudiera dar el sentido de su voto. Regidor, su voto, a favor. Gracias por unanimidad, presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación para el programa de apoyo por la educación, mismas que se anexan al dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso, el inciso B también es un dictamen de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita primero. Se autoriza el apoyo económico del primero de enero de dos mil veintiuno hasta el treinta de septiembre del mismo año para las siguientes instituciones educativas. El de nivel preescolar, la Juan Escutio, turno matutino, con domicilio Fray Antonio de Segovia, número doscientos nueve en el Pedregal, por la cantidad de setecientos pesos mensuales, la cual cuenta con veinte y ocho alumnos. La siguiente es de nivel preescolar, de nombre Luis Gonzaga Urbina, también es turno matutino, domicilio conocido en La Loma, sería seiscientos cincuenta pesos mensuales, tiene diecinueve alumnos. La siguiente es de nivel primaria, se llama Bienito Juárez, es turno despertino, está en Los Auses, ese sería por mil pesos mensuales y tiene cien alumnos. La siguiente es capacitación para adultos, el IDER, que está por Zaragoza, número ochenta y dos, que es la cantidad de diez mil pesos mensuales y tiene trescientos dos alumnos. Segundo, el gasto se ejercerá del proyecto Apoyo a Instituciones Educativas, partida cuatrocientos cuarenta y seis, cuarenta y tres, Apoyo a Instituciones Educativas. Tercero, se solicita a las escuelas beneficiadas un informe mensual con relación a los gastos generados respecto al apoyo recibido. Es cuanto, presidente. Gracias nuevamente, regidora Blanca, tiene el uso de la voz. Y gracias, con su permiso. Como ya nos lo mencionó nuestra secretaria general, son cuatro planteles educativos a quienes estamos apoyando con el pago de la renta mensual y dichos pagos están solicitando que se aprueben del primero de enero hasta el 30 de septiembre del 2021. Son instituciones educativas que carecen de infraestructura o de un espacio donde ofrecen su sistema, su servicio educativo. Entonces, por tal motivo, solicitamos que si ustedes lo tienen a bien, se apoye con dichos pagos a las diferentes instituciones. Es cuanto. Adelante, Chacho. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Blanquita, me brincó algo en el tema del IDF para ver si me puedes apoyar. Mira, el dictamen viene en domicilio de Zaragoza número 82, pero en el oficio que envía el director del plantel, Esteban Lucatero Magaña, menciona que el domicilio es reforma 125. Es decir, no sé cuál domicilio es el correcto y sobre todo que aunque ya sé que el año pasado también autorizamos 10 mil pesos mensuales, la verdad se me hace mucho dinero en renta y más porque en el 2019 se atendieron a 761 ciudadanos, en el 2020 302, por obvias razones, entendibles, pero si no se va a atender este año, por ejemplo, a tanto alumno, pues sería bueno encontrar un lugar donde nos cobren más barato, ¿no? Digo, se me hace muy caro lo que se nos está cobrando. Y te digo, el tema del domicilio, si es Zaragoza 82 o es reforma. El domicilio es reforma. Perdón, perdón, sí, presidente, Chacho, perdón, es que el domicilio anterior era Zaragoza, tienes toda la razón, y en lo que se refiere a la atención que están brindando, Chacho, entendemos el punto, como ustedes ya saben, anteriormente estaban en Zaragoza y pues se les pidió pues que buscaran un edificio, desafortunadamente no hay inmuebles que estén cercanos a lo que solicita y los requisitos que solicitan del gobierno del estado y pues ellos están, por una parte, ofreciendo algunos cursos de manera virtual que inclusive la licenciada Nancy que funge como directora me hizo llegar un informe que me gustaría compartirles después en lo personal a cada regidor para que vean cuáles son los cursos que ellos están impartiendo y qué actividades están realizando de manera virtual y para que igual conozcan los ciudadanos de Tepatitlán y se acerquen y ahorita que a lo mejor algunas personas tienen, de manera que están en casa, puedan acceder a estos cursos, a estas capacitaciones porque de alguna manera ellos siguen brindando el servicio de manera virtual y tienen muchos cursos interesantes que nos servirían para toda la ciudadanía. ¿Es cuánto? Gracias, Blanca. Adelante, Conchita. Gracias, nena. Blanca, tú hablaste con la directora del IDED y te dijo que está dando cursos virtuales. Sí, maestra. Inclusive, si gusta, ahorita le solicité un informe a la licenciada Nancy porque incluso ahorita están dando unos cursos y están apoyando a la Secretaría de Transporte para que puedan capacitar a los conductores del transporte público y mediante las plataformas que ellos utilizan para que ellos puedan obtener su licencia. También están apoyando a la Secretaría de transporte público para que los conductores de transporte público puedan obtener su licencia. Entonces, ellos ahorita están apoyando en cierta manera también esta campaña, pero también están otorgando varios cursos de manera virtual que son el inglés o habilidades digitales. Y igual, si gustan, les puedo compartir el informe que me dio la licenciada Nancy para que ustedes lo tengan y estén informados de los cursos que ahorita ellos están impartiendo. Gracias, Blanca. Te lo preguntaba porque yo estaba tomando cursos en el IDED en marzo del año pasado. Se suspendieron y hasta ahorita no nos han dicho nada. De hecho, seguimos en el grupo de WhatsApp, el grupo haciendo preguntas a la maestra y todo esto y hemos estado preguntando cuándo se reanudan y si nos podían dar por línea clases y nos habían comentado que no. Por eso es mi pregunta, porque tengo un grupo de IDED, de alumnos de IDED y hemos estado preguntando y no nos han dado respuesta a poderlo tomar en línea. Por eso era mi pregunta. Con mucho gusto, maestra Conchita. Le voy a compartir a la licenciada Nancy esta inquietud porque ella en el informe que me hizo llegar, pues me hace saber que sí están brindando cursos, que de algunos cursos, pues sí los tienen por el momento suspendidos, pero que sí se enfocaron a realizar otro tipo de cursos. Pero ahorita en donde le están dando mayor auge y que están, es el de inglés y el de habilidades digitales, que son los que ahorita están ofreciendo y ofertando y tienen la mayor carga de estudiantes en estos cursos. Gracias Blanca, pues es interesante saber y compartir para que la gente siga preparándose y no se quede ahí. Y sí voy a hablar a IDED a ver que, porque era una de las sugerencias que te iba a decir, que si vamos a estar pagando renta, aunque sea, como dijo Chacho, es una renta muy cara para que sea todo en línea y podría ser en algún otro lugar más pequeño, ya que no es necesario estar asistiendo personalmente a las instalaciones. Esas instalaciones, costó trabajo conseguirlas, si recuerdas, estuve yo de hecho apoyando a buscar y a ver otra área. Pero sí, bueno, pues de veras ya va a ser un año que esto está cerrado, pagando una renta que aunque no la pagamos, nosotros la paga el municipio y son todos los integrantes del municipio y tenemos que estar conscientes que aunque esto podría servir para otras cosas que mucha falta le hacen al municipio. Entonces sí, qué bueno que me dices, también le voy a comentar a Nancy, pues hacerle verle los comentarios que hay en algún grupo, te digo, de WhatsApp y es para ver si pueden lanzar otras convocatorias a más alumnos y que llegue a más gente. Gracias Blanca. Nada más también comentar que el IDEF es el centro acreditado para que la Secretaría de Transporte, como objetivo, tiene capacitar a los conductores de transporte público. Entonces, están certificados para que ellos puedan obtener, pues, y los puedan acreditar. Sí, y yo creo que igual, maestra, agradecerle y le vamos a hacer llegar a Nancy sus inquietudes y a través de ustedes, pues, hacerle correr la voz a la ciudadanía de estos cursos que están impartiendo en línea y los puedan tomar. ¿Es cuánto? Gracias. Sí, decirles que el día de ayer o antier, no recuerdo, en Poder 55, salió creo que la Nancy haciendo la convocatoria para los cursos de inglés. Entonces, yo creo que sí lo están, este, sí se está trabajando. Bueno, entonces, quienes sean a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza el apoyo económico del 1 de enero del 2021 hasta el 30 de septiembre del mismo año para las instituciones educativas que se describen en el dictamen anexo. Le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente, que corresponde al punto C. Sí, con su permiso, presidente. El inciso es un dictamen de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología para que, primero, se apruebe el apoyo económico por la cantidad de 2.400 pesos mensuales a partir del 1 de enero del 2021 y hasta septiembre del presente año por concepto de pago de renta de la finca marcada con el número 428 de la calle Ávila Camacho en esta ciudad, en la cual se encuentra brindando servicios la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos. Segundo, se autoriza la celebración del contrato de arrendamiento entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el ciudadano J. Rejocio Franco González por un periodo de nueve meses, contando a partir del 1 de enero al 30 de septiembre del 2021 en relación al bien inmueble ubicado en la finca marcada con el número 428 de la calle Ávila Camacho en esta ciudad, en el cual se encuentra brindando los servicios educativos en el instituto citado con anterioridad. Tercero, de igual forma se facultan a los representantes del gobierno municipal, los ciudadanos Marilena de Anda Gutiérrez, Salvador Mora López, Lucía Lorena López Villalobos y Salvador Hernández Cedillo, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente, para que firmen dicho instrumento jurídico. Cuarto, este gasto se ejercerá del proyecto apoyo a instituciones educativas de la partida 445 apoyo a instituciones sin finas de lucro. ¿Es cuánto, presidente? Nuevamente, regidora Blanca, ¿tiene el uso de la voz? Sí, con su permiso. Igual en este punto, es como ya no lo informó nuestro secretario general, es darle continuidad al apoyo económico de la cantidad de 2.400 para el pago de la renta mensual a partir del 1 de enero del 2021 y hasta septiembre del mismo año, para la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos. En este caso, pues también ellos están ofreciendo el servicio, pues no de igual manera o con la misma cantidad de alumnos, pero de igual manera el licenciado Diego me hizo llegar el informe de todos los servicios que están ofreciendo y pues sí, de alguna manera no podemos detener el apoyo a estas instituciones porque hay usuarios que requieren el seguirse certificando, el seguir obteniendo su certificado. Entonces, pues ya nomás pedirles, si ustedes lo tienen a bien, el seguir apoyando con el pago de renta a esta institución educativa que ofrece el servicio para educación de jóvenes y adultos. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. A ver, yo aquí, yo no estoy dentro de esa comisión, pero a mí sí me gustaría saber el por qué no lo aprueban, o por qué no sé la forma de aprobarlo por todo el año. Bueno, la administración que entre, sea la que sea, entrando ya no va a tener vigencia este acuerdo y a lo mejor estamos dejando un problema para la administración entrante o más bien para estas instituciones. Si nosotros aprovechamos, autorizamos, ya sea que sea hasta para octubre, noviembre o diciembre, yo creo que ya tiene, la administración entrante tiene capacidad para, o la, este, la aprueban ellos o la ratifican o la echan para atrás. No sé si haya, si se puede hacer de una vez para todo el año, como ustedes vean, pero para mí es mejor no dejar problemas y ayudar a la administración entrante. Por mi parte, presidente, si ustedes lo tienen a bien o tengo, de alguna manera nosotros pedimos este periodo porque era lo que nos compete como administración, entonces, en lo que compete a los apoyos y los pagos de instituciones educativas, si ustedes lo tienen a bien, por mí estaría, de alguna manera, fabuloso que se aprobara hasta el 31 de diciembre para que ya ellos tengan, de alguna manera, la certeza de este año con el pago de la renta. Y finalmente son instituciones educativas que van a seguir brindando el servicio y que es verdad lo que usted menciona, que no llega la administración entrante en octubre y pues sí, les retrasa el pago. Entonces, si ustedes están de acuerdo y nos aprueban en modificar el dictamen, sin problema. Porque, este, creo que no va a poder porque el 21 de septiembre, el 6 de septiembre. Entonces, no sé, creo que, a ver, Lucía, eso tú ibas a decir algo, ¿no? Les comentaba, con su permiso, Presidente, les comentaba a la Presidente que si este apoyo también entra dentro de estos apoyos a la educación, de las reglas de operación que ustedes en el inciso A acaban de aprobar hasta el 30 de septiembre, pues entonces se estaría saliendo. Entonces, como que no, no es que no se pueda, desde un principio debieron haber previsto y también esto aprobarlo hasta el 31 de diciembre, no hay ningún problema, siempre y cuando haya una mayoría calificada se puede extender. Pero este, ya lo votaron tal como se presentó. Entonces, este contravendría, creo, o no, Regidora Blanca, creo que está dentro de los mismos... Sí, tienes razón, Lucía, nada más que el presupuesto sí queda, el presupuesto ya está contestado y queda existido. Sí, pero la regla de operación no. Así es, porque no, de alguna manera, nos decía, Tacho, pues, el hecho de que como administración, igual a lo mejor tenía que ser la mayoría calificada para aprobar las reglas de operación o para estos apoyos, como las reglas de operación nos marca a todos los programas, Lucy, que en este caso también abarca los apoyos de auxiliares administrativos, pues a lo mejor implicaba hacer dos reglas de operación, separar los apoyos o especificar, pues, que dichos apoyos son hasta tal periodo. Bueno, pues ya no se puede, ya eso va a ser bronca de la administración entrante. Entonces, no sé si alguien tiene alguna... Adelante, doctor Demetrio. Sí, pues, básicamente, comentar dos puntos. Primero, que yo creo que inmediatamente que llegue la próxima administración, se puede hacer la aprobación para que se les dé de manera retroactiva, se lo aprueba en noviembre, para que no haya ningún problema de tipo administrativo por esta razón, de que ya están aprobadas las reglas de operación. Pero también quería comentar, y en este caso, con Blanquita, pues, y usted en la Comisión de Educación, pero me saltó un punto, pues, porque si aprobamos nosotros que se les dieran 2.400 pesos por apoyo a la renta, pero hay otro escrito donde viene que no son 2.400, que dice que son 2.200 pesos. Ya me llamó esa atención, y está hecho también por el mismo maestro, digo, Armando Hernández González, para la misma petición, y el mismo día del 6 de enero de 2021. De una forma u otra, y sobre todo en el caso de la tesorería, si se va a aprobar algo debe ser por lo que norma el contrato que se tiene que pagar, porque el acuerdo que habido sale exactamente por lo que debe ser. No sería correcto que de repente el contrato dijera otra cantidad y que nosotros aprobemos otra. Ese papel viene en el punto anterior, atrás de la petición que hace el señor Esteban Lucatero Magaña. Entonces, ahí dice exactamente, que pide que sea renta mensual 2.200 pesos, y igual que este otro, pide también apoyo para el servicio del pago de energía eléctrica. Entonces, si vamos a hacer un acuerdo, me gustaría pues ver en el contrato, en realidad, cuánto es lo que paga esta institución, y nosotros aprobar lo que paga en el contrato. No sé cómo la vean ustedes, pero yo creo que lo prudente es aprobar la cantidad que venga en el contrato. Porque esa... Perdón. Perdón. Sí, doctor. El año pasado se pagaban 2.200 en este periodo, en este año. El pago sería de la renta mensual de 2.400. Pero, ¿por qué se vino a ese oficio también de la misma fecha, de 2.200? Y de esta otra fecha, también el 6 de enero, y de otra vez... Lo que pasa es que la solicitud anterior era de 2.200, pero la actual, con lo que incrementa, pues, en este periodo, sería de 2.400 el pago mensual ya para este 2021. ¿A cuál solicitud anterior se refiere, regidora? Maestro, perdón, doctor. Lo que pasa es que ellos sabían la solicitud que ya tengo yo ahorita en mano a la que se refiere. Yo creo que se habían equivocado a hacer la petición o la solicitud porque el pago anterior era de 2.200, del 2020. Entonces, ya la del 2021 es de 2.400 pesos. Pero a lo que me refiero es que esta petición de 2021 que yo tengo dice que quieren 2.200 pesos. En el punto anterior, el punto B, al final viene esa petición que no sé si la pasaron por equivocación. Yo la chequé, por ejemplo, a regidor Chacho no se la pasaron. Pero en el punto B viene ese papel de esa copia del 2021 y fue lo que me saltó. Dije, ah, caray, pues es la misma petición que nos hacen ahorita pero con dinero diferente, de misma fecha. Debió de haber habido algún error, me imagino. Porque no es de 2020, es 2021. Sí, doctor, por ahí estuvo ese detalle, ese errorcito, pero la solicitud y la petición, el pago es de 2.400 pesos. ¿La solicitud y la petición de 2021? Sí, sí, doctor, que es la que, bueno, no sé si por ahí a lo mejor al momento de agregarla a su paquete porque la solicitud quedó con fecha, pues, como usted lo menciona, el 6 de enero del 2021 y es de 2.400 pesos. ¿Se me permite, Presidente? ¿Y mi paso? ¿Esta viene? Todos en su paquete, regidora blanca, no sé por qué razón, al final del inciso B, traen ese documento donde él solicita 2.200 pesos mensuales. Checas el paquete. ¿En mi paquete no viene? Al menos tienen paquete y yo también lo tengo. Al final del inciso B, ¿qué es lo que le estoy enseñando al doctor? ¿Tú tampoco lo tengo, por eso? Toda razón, este documento pide 2.200, es de la misma fecha, 6 de enero del 2021. Bueno, este, eso es a lo que se refiere al doctor, porque en un documento pidió 2.200 y luego no pudo 1.400. Yo creo que fue un error, yo no lo sé, pero el documento, inclusive yo lo tengo aquí firmado en el original. Sí, perdón, yo creo que en mi paquete tampoco tiene. No sé por qué a todos no se fue, no sé, no se ha regidora, ¿qué pasaría? Sí, por error, Lucy, lo habían hecho con la misma cantidad del 2020, nada más que en mi paquete no está, por eso se me hace, yo creo que por ahí se fue esa copia en algunos paquetes, pero porque habían, por error, solicitado de 2.200, que era la misma cantidad del 2020. Bueno, el documento no es de 2020, regidora, es de 2021, pero bueno, no sé dónde está el error, pero el documento es de 2021 y este es el original, no es una copia. Así es. Yo también no sé dónde está el error, pues, pero sí existe el documento que dice el doctor Demetrio, no sé dónde se haya erradicado el error. Probablemente se equivocó y debió haber recogido este documento de 2.200, no lo sé. Esa parte sí la desconozco, pero tiene razón el regidor. ¿Puedo aportar? Adelante, Luis Arturo, tienes el uso de la voz. Sí, el doctor, el doctor, perdón, el profe Armando, nos explicó que el escrito se elaboró por 2.200 pesos en ese momento sin haber consultado al dueño, al señor de Mezcala, que es el propietario de la finca. Cuando le dijeron, se va a firmar un contrato, dijo, tengo varios años que no les he aumentado. Por lo tanto, pues, vamos haciendo un aumento. Yo ya desconozco en qué momento se cambió o no el escrito. Esto lo menciono que ahí el maestro Armando mencionaba. Es que cuando le hablamos al señor que iba a tener que firmar ese contrato, yo no sé si el señor radique aquí en México, radique en Mezcala. Tengo entendido que el dueño de la finca es esa persona de Mezcala. Y él dijo, es que aumenten un poco. Él hablaba, de hecho, no quiero cambiar la palabra, pero él hablaba de 2.500 pesos lo que quería cobrar. Al final digo, ¿sabe qué? Estamos previendo como un 10%. Por eso se rehace el escrito, efectivamente, es del 2021 como tal. Pero esa primera, el encargado del espacio, hizo la solicitud por default por los 2.300, 2.200. Pero cuando le hablan a la persona, dice, espéreme, es que yo no les he aumentado. O sea, yo no les he aumentado y con buena voluntad, por el espacio en que está, él proponía 2.500. Así, de palabras del profesor Armando Preciado, nuestro director de educación. Por eso se hace la petición por los 2.400, que es un 10%. En realidad eran 2.420, se cerró en 2.400, porque también esta persona dijo, está bien, no 2.500, porque aparte están favoreciendo. Así son, repito, con palabras del profesor Armando Preciado, en ese momento, el día de la comisión ahí. Es por eso, de la información que yo ahí menciono. Hay algo que acabo de descubrir. Este documento de 2.200, que viene al final del inciso B, no trae sello de recibido en la presidencia. Y el de 2.400, sí trae sello de recibido. Y ambos son en original. No sé cómo se filtraría, a lo mejor pasó lo que dice el regidor, y se les empapeló y pasaron los dos. No sé cómo pasó, pero la diferencia única que yo encuentro, porque es la misma fecha y todo, es que el de 2.400, sí pasó por la oficina de, por la oficina de presidencia, y este otro documento no sé de dónde salió, pero no está recibido por la presidencia. Es lo único que yo puedo ver. Gracias. Adelante, Conchita. Gracias, presidente. Lucía, ¿podrías cotejar las dos firmas, que las firmas fueran idénticas? A ver, Conchita, sí, no escuché. Sí, que si podría cotejar las dos firmas, para ver que sean idénticas. Esto llama la atención, ya que traen la misma fecha del mismo día, y las firmas, eso es lo que, a ver, cotejar, pero cómo en el mismo momento cambiaron. Si fuera de un día de diferencia, te llama la atención, pero en el mismo momento, cambiar la, el... Lo que pasa, regidor, es que se pudo haber copiado en el mismo documento, y luego cambiaron la información, y lo imprimió con la misma fecha. Quiero pensar, yo conozco, la firma sí es, yo tengo los dos originales aquí, y la firma sí es. Quiero pensar que, cuando se detectaron ese error, ha de haber vuelto a imprimir el mismo documento, con la misma fecha, porque si es verdad, traen la misma fecha, como lo dijo el doctor Temetrio. Eso sí es verdad. Pero, sin embargo, tiene fecha del 6 de enero, y fecha de recibido del 12, del 12 de enero. Fueron seis días de diferencia, entonces... Sí, ha de haber sido un error de copiar, copiar y pegar, y nada más cambiaron exactamente la cantidad, y no cambiaron todo lo demás. Pudo haber sido eso. Pero sí llama la atención, bueno, el que tengamos un error así, ¿no? Adelante, Miriam. Tienes el uso de la voz. Gracias, presidente. Nada más como observación, en el índice B y en el inciso C, en la hoja de firmas, de los dictámenes, trae fecha del... Seguramente es el error de dedo. Dice enero del 2020. Nada más para que lo verifiquen ahí al momento de hacer el acta. Es cuanto. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues, con su permiso, solamente, pues, hacer como un... un énfasis en que estamos en el punto C o en el inciso C y que el inciso B, ya no lo aclaró la licenciada Lucía Lorena, no tiene un sello de recibido, por lo tanto, no tiene validez y se encuentra en el paquete del inciso B y este... muchos no lo tenemos. Entonces, pues, obviamente no tiene validez dentro de la petición del inciso C, que es el que estamos tratando y que este, efectivamente, tiene el sello de recibido, tiene la firma, tiene la fecha y este es el que estamos tratando y este dice 2400 y yo creo que es el tema a discutir. ¿No? Adelante, Chacho, tienes el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, ya ha aclarado el asunto, este, cambio un poquito de tema, pero tiene que ver con este... con este local. Preguntarle al síndico municipal cómo vamos con el tema de lo de la CFE, que tuvimos el problema ahí en esa finca. Si ya se está procediendo, Chava, o algo. Tu micrófono, Chava. Este, ¿te refieres al tema que subieron de investigar a ver quién era responsable de esta situación y demás? Es correcto. Realmente, realmente no hay forma de señalar a una, a una persona en particular, Chacho, ha sido, es un poquito difícil decir Juan, Pedro o Francisco tuvieron la culpa, a lo que sí, es que en su momento no hubo la ratificación o la renovación de los apoyos como debió de haber sido y estos dejaron de otorgarse. Este, si mal no recuerdo, ahorita el dato, no me gusta hablar sin los documentos a la mano, pero si mal no recuerdo, lo último que se aprobó fue cuando la administración, la última administración panista. Si mal no recuerdo, fue el último periodo y no completo que se aprobó. Este, y de ahí para acá, pues fue, fue un miso todo y, y este, y pues a final de cuentas lo que, lo que interesaba era darle una orilla y una solución al problema. Respecto a fincar una responsabilidad, pues en un momento dado no hay cómo señalar, no hay, no hay un elemento que nos permita señalar a alguien directamente por el no haber renovado o, o replanteado ante el ayuntamiento el seguir brindando el apoyo para que de manera oficial se siguiera presentando. Este, con gusto, si quieres, este, te armo lo que tenemos del expediente y con todo gusto en una puntita de comisión se las, se las presento, este, en la siguiente comisión que tengan ustedes de, de Hacienda para que, para que lo puedan validar y para que podamos intercambiar comentarios al respecto y a lo mejor podemos, podemos determinar una acción a seguir que pudieran sugerir entre todos nosotros como regidores, pero una responsabilidad directa no se ha podido determinar. Eso es lo que yo puedo decir ahorita sin todos los elementos a la mano, pero, pero casi, casi más o menos es la misma. Los mismos razonamientos que en su momento originaron que votáramos el punto, este, siguen siendo la situación de la misma, fue una omisión de un ayuntamiento de no renovar. Lo plasmó y si hay algún responsable, pues fue el ayuntamiento que en turno no lo hizo y luego ya vino el otro y, pues, como no había un antecedente, pues también se fue omiso. Entonces, este, realmente es una omisión, no tanto, no le veo yo ni dolor, no sé, desconozco los motivos por los cuales en su momento la administración en turno no renovó y también desconozco por qué no aprovechó para en la sesión decir y sesionar para que determinaran el apoyo toda la administración. Normalmente, los acuerdos que se toman a la hora de una entrega de recepción se entregan los pendientes de renovación de contratos por renovar o por cuidar, como es el caso que nos ocupó hace ratito en el punto, en el punto 2, en el punto B que vimos que decía nuestra presidenta ¿por qué no lo extendemos hasta diciembre? esas entregas de recepciones es donde hay que señalar qué hay pendiente por renovar, qué hay pendiente por revisar para que la administración entrante pueda darle ese seguimiento. Entonces, en esa entrega de recepción no se dio y no se dio porque ya no estaba vigente el acuerdo. O sea, ya cuando se entregó la recepción ese acuerdo ya había fenecido incluso dentro de la misma administración en turno. ¿sí me doy a entender? Entonces, yo con todo gusto les presento el expediente y lo presentamos y lo discutimos ahí y tomamos algún acuerdo. ¿Qué les parece? Me parece bien, Chava, darle seguimiento porque mira, si más no recuerdo de los datos que recuerdo fue que en abril el ayuntamiento dijo ya no quiero más el servicio de CFE pero en agosto se firma el convenio de esa administración 2012-2015 y recuerdo que en sesión de ayuntamiento te dije es que no cuadra, no cuadra, ¿cómo pido que ya no me den la luz y después, unos meses después firmamos un convenio? Y aparte en los temas de la entrega de recepción dicho sea de paso también hay que volver a ver el tema de las demandas laborales porque sé que muchos funcionarios no entregaron, no asistieron a su entrega de recepción para demandar y muchos de ellos quieren regresar a gobernar nuestro municipio y hay que hacer porque no, yo en lo particular no estoy dispuesto a que personas de esa naturaleza nos gobiernen, ¿no? De hecho, de hecho, no sé si recuerdas que había por ahí programado una reinstalación bastante onerosa con un personaje conocido por ustedes ampliamente y pues nosotros como área jurídica interpusimos todos los recursos necesarios de tal manera que no se dio pero eso no quiere decir que no vuelva a existir el tema jurídico a cumplimentar la orden judicial por lo pronto pues no se dio por los recursos que se interpusieron pero ciertamente pues sí sí es una pena es una pena que gente que estuvo cuando el gobierno estuviera al mismo tiempo demandando al municipio ¿no? Después de que estaban en funciones y con el municipio demandado eso no entiendo qué pasó ahí ni qué ni qué ni por qué lo permitieron pero bueno son cosas que suceden y que ya en su salud lo pagarán quienes quienes a cargo están bueno pues gracias quienes estén de acuerdo por aprobar la la solicitud favor de manifestarlo sí el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba el apoyo económico por la cantidad de 2.400 pesos mensuales a partir del primero de enero del 2021 hasta el septiembre del presente año por concepto de pago de renta de la finca marcada con el número 428 de la calle Ávila Camacho en esta ciudad en la cual se encuentra brindando servicios la plaza comunitaria del instituto estatal para la educación de jóvenes y adultos de igual manera se autorizan los puntos especificados en el mismo dictamen le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente con respecto del instinto de sí con su permiso presidente el inciso de también es un dictamen de la comisión de educación innovación ciencia y tecnología donde solicita primero se autoriza el apoyo económico para cubrir el gasto de auxiliares administrativas por la cantidad de 4.053 pesos mensuales a las siguientes instituciones la mayoría son primarias y sería la 16 de septiembre turno matutino que tiene 450 alumnos la urbana 508 5 de mayo que es la 5 de mayo de 1862 turno matutino tiene 481 alumnos la urbana 388 Manuel López Cotilla turno matutino 536 alumnos la urbana 510 niño artillero turno matutino que tiene 420 alumnos urbana 387 Miguel Padilla de turno matutino tiene 487 alumnos la José Vasconcelos de turno matutino tiene 245 alumnos la Raúl Padilla Gutiérrez turno matutino que tiene 470 alumnos la Melchor Ocampo también turno matutino que tiene 230 la Daniel Franco Romero turno matutino que tiene 280 la Benito Juárez turno matutino que tiene 230 la Justo Sierra Méndez que tiene 220 el centro de atención es de Aurora Nueva en los del Río que también turno matutino tiene 129 alumnos la urbana 580 en Capilla de Guadalupe 481 alumnos la urbana 1017 José Vasconcelos turno matutino tiene 246 Ricardo Flores Magón turno vespertino 120 primero de mayo turno vespertino 140 urbana 547 niño artillero turno vespertino 134 Miguel Padilla turno vespertino 270 Lázaro Cárdenas del Río turno vespertino 212 urbana 546 Manuel López Cotilla turno vespertino 387 Ramón Corona turno vespertino 200 que le urbana 511 5 de mayo de 1862 turno vespertino que tiene 290 segundo dicho apoyo sería a partir del 11 de enero de 2021 y hasta 30 de septiembre del mismo año excluyendo los periodos de vacaciones de semana santa fin de curso tercero el recurso se ejercerá del proyecto apoyo a la gestión educativa a partir de 443 apoyo a instituciones educativas es cuanto nuevamente regidora Blanca tiene el uso de la voz con su permiso igual en este punto si ustedes lo tienen a bien es que se autorice el apoyo económico para los apoyos de auxiliares administrativos a las 22 instituciones que son primarias todas son primarias en este caso se tomaron las solicitudes y se priorizaron recuerden que una de las priorizaciones eran las instituciones que no cuenten con directivo titular son 8 instituciones educativas que por el momento tienen directivos con grupo que atienden el grupo y todo lo administrativo entonces se consideraron las escuelas con mayor carga de trabajo por la cantidad de alumnos entonces se propusieron estas 22 primarias que de alguna manera son estos apoyos administrativos que ahorita que están trabajando de manera virtual y a distancia pues es muy útil para cada una de las escuelas porque pues ahorita por toda la situación de la pandemia pues se les tienen más apoyo con estos auxiliares administrativos los directivos ya que tienen que atender tanto lo administrativo como estar trabajando con cada uno de los alumnos a distancia de las diferentes maneras que ellos eligen o pueden trabajar con sus alumnos entonces si ustedes lo tienen a bien recuerden que dichos apoyos son el pago es mensual sin contar los periodos vacacionales entonces es día elaborado día pagado entonces los periodos vacacionales y los días que no se elaboran pues no se pagan a estos apoyos ¿sí? ¿es cuánto presidente? Adelante Conchita Gracias presidente Blanquita nada más una observación o una pregunta si se cambiaron algunas escuelas supongo ¿no? porque ya ves que hay algunas que ya nombra un director que ya tienen nombramientos de directores y el chiste era apoyar a quienes no tenían y otra pregunta ¿recuerdas que quedaron que nos iban a pasar la lista de las personas que iban a estar laborando? porque también se le iba a dar oportunidad a más personas que tenían muchas solicitudes comentó el profe Armando y si iban a mover personal para que tuviera más oportunidad más gente y también otras escuelas y si me gustaría saber si están yendo a laborar el personal ¿este personal está yendo a laborar a las escuelas? Sí maestra porque bueno con su permiso presidente en lo que se refiere maestra al punto de que si se cambiaron las escuelas sí efectivamente si lo recuerdan anteriormente también teníamos otorgando el apoyo a algunos preescolares eran cuatro preescolares los que se apoyaban y en este caso decidimos pues por la carga de trabajo y la carga administrativa otorgar el servicio a las escuelas primarias porque era donde estaba la mayor carga de solicitudes y en lo que se refiere a si han cambiado el personal también maestra hemos estado se asignaron sobre todo se le dio la prioridad a las primarias que no tenían directivo titular entonces son ocho que se de alguna manera se reasignaron el recurso que ya estaba en otra escuela se asignó a la escuela donde se necesitaba el apoyar con este con este recurso y en lo que se refiere al listado sí maestra claro le voy a solicitar al maestro Armando digo el día que tuvimos la comisión sí no le pedimos que lo incluyera en el dictamen pero sí con mucho gusto maestra le puedo pedir al maestro al profesor Armando que nos haga llegar el listado de las personas que están apoyando ahorita en cada una de las instituciones y en lo que preguntaba si están laburando sí maestra ahorita los planteles educativos tienen que estar haciendo guardias entonces la auxiliar administrativa acude junto con el director o conforme ellos asignan sus guardias están laburando en las instituciones educativas es cuanto presidente gracias Blanquita sí esa era mi duda sé que están que el personal administrativo sí debe estar en las escuelas entonces esa era esa era mi pregunta si está yendo estas personas están yendo a laborar y gracias Blanquita yo creo que ahorita ahorita es cuanto más necesitan el apoyo ya que la verdad en línea los maestros trabajan todavía más y es mucho más pesado estar atendiendo las situaciones y los problemas escolares gracias Blanca así es maestra la verdad que hay maestros muy comprometidos pese a tanto como a los padres de familia y alumnos con algunos con carencias la verdad que estos apoyos y auxilios administrativos son de mucha utilidad en cada una de las instituciones porque la verdad ahorita entre cursos entre actividades que tienen que estar entregando en línea pues estos apoyos han sido de mucha utilidad y para para cada una de las instituciones a las que se les está otorgando es cuanto bueno gracias entonces les pido levanten su mano los que estén a favor de aprobar en el punto expuesto por unanimidad se aprueba el acuerdo se autoriza el apoyo económico para subir los gastos auxiliares administrativos por la cantidad de 4.053 pesos mensuales a las instituciones especificadas en el dictamen así como los demás puntos descritos en el mismo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso e si con su permiso este inciso es un dictamen de la comisión de administración y gobernación para que se autorice otorgar la pensión por viudez a la ciudadana Irma Estela González Ponce viuda de José Francisco Gutiérrez de la Mora quien fuera pensionado con el cargo de auxiliar operativo jardinero en la gestatura de parques y jardines mismo que falleció el pasado 8 de diciembre de 2020 siendo la pensión por el 50% del sueldo que percibía dicho pensionado lo anterior se solicita con fundamento en los artículos 55 y 56 de la sección segunda prestaciones económicas derivadas de la del pensionado de la ley de pensiones del estado de Jalisco ¿es cuánto? Adelante regidora Miriam tiene el uso de la voz gracias presidente buenas tardes a todos compañeros pues tal como lo dice el dictamen es nada más otorgar una pensión por viudez y aquí en los antecedentes nos informan que la persona es pensionado desde el 16 de marzo de 1999 con un salario diario de 204.92 pesos quienes estén de acuerdo por favor de levantar su mano síndico el sentido de su voto a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo de la siguiente manera se autoriza a otorgar la pensión por viudez a la ciudadana Irmestela González Ponce viuda del ciudadano José Francisco Gutiérrez de la Mora quien fuera pensionado con el cargo de auxiliar operativo jardinero en la jefatura de parques y jardines de conformidad con el dictamen correspondiente le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde el inciso F y con su permiso el inciso F es un dictamen de la comisión de administración y gobernación donde solicita se autoriza modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2021 de acuerdo a lo siguiente creación de una base con el puesto de técnico especializado topógrafo en la jefatura de desarrollo rural por la cantidad de 17.524 pesos mensuales ¿es cuánto? Adelante elegido Gustavo de Jesús integrante de la comisión de administración y gobernación tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso bien pues esta es una petición una solicitud que yo felicito porque desde hace mucho tiempo se debió de haber hecho ya que tiene demasiado tiempo laborando el ingeniero Pedro Torres Ramírez como técnico especializado en topografía dentro de el área de desarrollo rural prácticamente está de planta todo el tiempo está haciendo levantamientos topográficos entonces pues desde hace mucho creo que debimos de haber solicitado esto que es una la creación de una base dentro de de la jefatura de desarrollo rural y que aparezca pues en el organigrama del ayuntamiento para darle forma y orden precisamente a las personas que elaboramos dentro de este ayuntamiento entonces bueno como antecedentes tenemos que esta solicitud viene por parte del ciudadano Francisco Vázquez Arate director de desarrollo urbano y obras públicas y pues él nos explicaba ¿no? cómo el ingeniero se encuentra con su base dentro del área de obras públicas sin embargo él no labora ahí se se hizo un préstamo de su servicio a desarrollo rural y y por tal motivo pues estamos solicitando que ya quede fijo dentro de de esa misma área para que pues no lo estemos salteando ya que él prácticamente labora el 100% dentro de desarrollo rural y así quedaría de esas dos bases que hay en obras públicas ya que pues tenemos una base que sí se está elaborando como tal que está el ingeniero Roberto Franco Vargas es quien quien está al frente de esta de este servicio y quedaría esa otra base tenemos una persona que se perfila para que está elaborando como supernomerario dentro de obras públicas y se perfila para cubrir esa base sin embargo pues no es la solicitud en este momento sin embargo pues yo les doy como un antecedente y esa información de que probablemente pues se cubra la base una vez que se analice si es la persona indicada ya que ya está elaborando en ello pero ahorita está como supernomerario ahorita la solicitud es específica en desarrollo urbano se está solicitando la creación de esa base ya que el ingeniero Pedro Torres está laburando desde hace mucho tiempo dentro de esa área como topógrafo muchas gracias a ver Chacho tienes el uso de la voz o querías hablar adelante si muchas gracias este bueno si bien no no digo que no se ocupe esa plaza quizás sí pero quiero hacer un poquito de de contexto de este tema recuerden que a principios de diciembre en la segunda semana de diciembre si mal no recuerdo la mayoría de los que estamos aquí presentes estuvimos trabajando en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 y también una parte de ese trabajo que hicimos fue el tema de la plantilla de personal para este 2021 mismo que lo aprobamos por unanimidad el pasado 17 de diciembre y que por cierto la presidenta este pues nos felicitó a todos todos trabajamos en esto a todos por este trabajo que realizamos porque nos pusimos de acuerdo porque fríamente este tomamos decisiones creo creo incluso aquí estuvo Alejandra la oficial mayor administrativa en la casa de la cultura y tengo la lista de los cambios que se hicieron a la plantilla de personal donde hubo eliminación de plazas homologación de salarios sueldos e incluso la creación de bases ¿por qué les digo todo esto? bueno porque no entiendo el por qué si necesitaban estas plazas y hablo por el punto por este punto y el que sigue que es la creación de plazas que es el G F y G ¿por qué les digo todo esto? porque ya hicimos ese trabajo porque porque no veo seriedad incluso veo más de una falta de respeto hacia todos nosotros por ese trabajo que ya hicimos porque al final de cuentas de todos modos están pidiendo otra vez modificar la plantilla personal con la creación de dos bases y bueno comentarles yo no conozco a este ingeniero que quieren poner como topógrafo pero también les recuerdo que en la última comisión de obra pública Carmelita y su servidor comentamos algunos temas de el camino al pinto y se acordó pedirle al órgano de control interno que se investigara sobre el tema que tiene que ver con un manejo extraño ahí de los viajes de tierra y por lo que veo esta persona que quieren subir ustedes porque yo no yo no para topógrafo es residente de la obra de construcción de empedrado tradicional en camino al pinto es decir ¿por qué no se esperan en todo caso a ver la investigación o los resultados que el órgano de control interno haya realizado sobre esto? porque si hay varias cosas delicadas en ello y la otra plaza ya de una vez lo va a comentar que es si mal no recuerdo una auxiliar contable y mucho hemos platicado y comentado aquí de que la nómina la burocracia como un conocido de nosotros miembro del gobierno municipal dice la fea gorda y en operante burocracia es muy grande y aquí lo han comentado varias personas incluso chaval síndico siendo ya síndico municipal siendo oficial mayor administrativo de que tenemos personal que desgraciadamente no tiene trabajo no porque no quiera trabajar sino porque la carga laboral no es grande entiendo que topógrafo es algo especializado pero el tema de auxiliar contable no habrá forma de poderlo sacar de tesorería municipal de alguna o de alguna otra área para no crear otra base nos quedan ocho meses de esta administración no sé si han dimensionado eso yo sí nos quedan ocho meses de trabajo saben que yo siempre me he opuesto al tema de la burocracia de ampliar la burocracia y en verdad por respeto al trabajo que muchos de ustedes de todas las fracciones de los partidos políticos y la independiente representados en este cuerpo de inicio hicimos para el presupuesto de egresos y para el tema de la plantilla laboral yo creo bueno en lo particular la fracción del PAN estamos en contra de aumentar la burocracia y en el tema de los que sí la van a autorizar por favor esperen a la investigación del camino al pinto porque sería como premiar a alguien si es que se está haciendo algún trabajo ilegal ahí sería como premiar a alguien que no debe de ser premiado muchas gracias bien presidente si me permite adelante y bueno me gustaría que quede claro que estamos en el punto F y que me gustaría que se cierre este punto para poder discutir el siguiente nada más es aclarar que no se están creando dos bases es una sola base la que se está creando y yo mencioné que solamente era información que queda una base abierta en obras públicas eso no significa que vayan a meter la persona que aparece en el oficio que el ciudadano Francisco Vázquez director de desarrollo urbano y obra pública ahí aparece el nombre nos dice qué es lo que hace y les estoy diciendo que prácticamente hace lo mismo que hace un topógrafo yo no estoy solicitando que se sube esa persona a cubrir esa base en su momento se verá si se cubre o no se cubre solamente estoy mencionando que había dos como antecedentes en obras públicas va a quedar solamente una la otra persona trabaja como supernumerario y se crea la base de desarrollo urbano y obra pública digo de desarrollo rural que prácticamente el ingeniero Pedro hace todo ese trabajo recuerden que por ejemplo también sindicatura siempre está solicitando el servicio de topógrafos y muchos asuntos se tardan y se detienen y se entretienen porque no tenemos el servicio porque están saturados de trabajo entonces bueno eso es lo que quiero que quede claro y no nos afecte en el presupuesto porque la cantidad que se está mencionando que van a ganar es prácticamente lo que ganan entonces está dentro del presupuesto muchas gracias también adelante Chacho Chacho Carmen muchas gracias como derecho a réplica este no bueno yo por eso comenté Gustavo hablo por el punto F y G de una vez donde si el punto es la creación de una base en los dos puntos entonces son la creación de dos bases por eso comentaba lo de las dos bases no precisamente el topógrafo primero no segundo yo no digo que no falte el topógrafo no pongo a discusión eso sí y bueno si desde hace mucho tiempo se necesitaba no sé por qué no lo pusieron en la petición cuando analizamos el presupuesto de egresos y la plantilla personal y tercero si si el ingeniero Francisco Vázquez Zárate nos está dando este oficio que todos tienen aquí donde nos está diciendo pues prácticamente nos está proponiendo a este ingeniero para cubrir esa base entonces pues casi estoy seguro que le van a hacer caso al director de obra pública a Francisco Vázquez Zárate y este ingeniero insisto es el que tenemos por ahí algo pendiente con el camino al pinto que yo creo que primero deberíamos de acabar con esa bueno nosotros no el órgano de control interno debe de investigar al respecto porque así lo solicitamos y ya después si quieren darle la base pues se la dan gracias adelante chaval gracias yo quiero intervenir un poquito nomás para para tratar de que no no se confunda más la cosa ciertamente como bien dice el regidor Chacho revisamos la plantilla en diciembre para poder ser aprobado el presupuesto de egresos en esa en esa revisión todas las peticiones que estáis que hasta el momento de revisar habían llegado al área de oficialía y lo comento por conocimiento de causa puesto que yo formé parte de esa de ese departamento se suben y se pone en la consideración de todo el cuerpo edilicio esta solicitud llegó posterior a y de hecho yo critiqué mucho que por qué no se había hecho en diciembre y era por desconocimiento hasta donde me manifestaron que ellos pensaban que en enero era cuando se modificaban las cosas yo les expliqué que no que esto ya no podía modificarse puesto que ya se había revisado y tenía que subirse a través de la comisión de administración la necesidad del topógrafo que está aquí manifiesta por parte de obras públicas no es que estos vayan a ocupar el puesto no está sugiriendo estos son los que actualmente lo ocupan estos son los que están nombrados actualmente pero desde el programa desde que se metió el programa a toda máquina unas personas de obras públicas se comisionaron a desarrollo rural lo cual merma la capacidad de respuesta por parte de obras públicas al tener asignado de manera permanente una persona allá entonces quien quien pudiera ocupar la base que se va a crear o el requerimiento que se está pidiendo pues a lo mejor va a ser el que está como supernumerario siempre y cuando cumpla con lo previsto por la ley si no cumple definitivamente no va a podersele otorgar una base eso 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 es claro si no cumple con los requisitos legales no se le va a otorgar aquí la necesidad de crearla es porque ya el programa toda máquina está allá y definitivamente no va a volver el que ya tiene asignado allá respecto a la responsabilidad que manifiesta Chacho pues ya en su momento se tendrá que determinar a cada persona lo que le corresponde y si hay responsabilidad que perseguir pues se aplicarán las leyes y los reglamentos correspondientes esto es con respecto al puesto de topógrafo y aprovechando y dicho sea de paso en el punto G que todavía no abordamos pero para ya no intervenir de nueva cuenta les comento que también la necesidad del auxiliar contable radica principalmente en las nuevas exigencias que últimamente ha tenido la ley para comprobar todo el tema de obra pública la integración de los expedientes es cada vez más complicada y más extensa y si se ocupa de cierta habilidad numérica y administrativa que no cualquiera puede determinar por eso les determinamos un auxiliar contable y en sacarlo de tesorería pues también están pidiendo ellos gente que les apoyen entonces no no hay no hay de dónde sacarlos este desafortunadamente las áreas que están un poquito más holgadas los perfiles de las personas que están en esas áreas no dan para el que se requiere aquí entonces y es muy importante contar con un perfil de esta naturaleza en obra pública a lo mejor en un futuro se pueda prescindir de otro probablemente este ya será la estrategia de cómo se cubre esta vacante pero pero si es importante tener una una persona que vea desde el punto de vista contable toda la integración y todos los expedientes por las cuentas de las obras que se tienen que integrar para poder comprobar las auditorías que en un momento dado sean requeridas los comprobantes ante las dependencias este si son bastante laboriosos ahí Adriana nos está ayudando muchísimo la que está actualmente de asistente con con Francisco pero si hace falta un poquito más es lo que yo tengo que comentar respecto a por qué el momento no lo hicieron lo hicieron después de este es por eso que sugerí yo yo se lo sugerí a Francisco súbelo a la comisión a ver si te lo votan y a ver si te lo te lo aprueban este no sé si si con esto queda un poquito más claro las razones y los motivos por los cuales se está subiendo ahorita que sí este lo mismo que sientes tú chacho sentillo dije bueno ya revisamos cómo después de revisar vamos a volver a mover pero bueno a final de cuentas es una necesidad del área y como como regidores tenemos que votar si aprobamos o no aprobamos si apoyamos o no apoyamos la operatividad de una determinada área es todo es cuanto muchísimas gracias creo que Carmelita tienes el uso de la voz muchas gracias presidente buenas tardes a todos compañeros bueno yo nada más quiero aclarar dos cosas como dice el regidor Gustavo que desde hace muchísimo tiempo se está requiriendo esta nueva base de topógrafo en desarrollo rural si hace muchísimo tiempo porque no apareció en el presupuesto de ahora de diciembre ese bueno queda claro que se contradice la otra es que bueno yo me opuse yo me abstuve en la votación porque no estaba de acuerdo porque yo sabía las las cosas ocultas y turbias que hay en la obra del camino al pinto y me abstuve de votar porque el ingeniero Francisco lo dijo de voz y lo pueden escuchar en la comisión en la grabación lo dijo de voz que él sugería que se le diera la base a esta persona que ya estaba trabajando como tal aunque no tenía la base que él sugería que él estaba capacitado y que se le diera la base a él entonces por eso no botello ahora aquí en el oficio pues aquí viene no dice que se le dé a él pero aquí lo menciona entonces bueno la conclusión fue que la comisión pedía que se le mandara al departamento de Contraloría un oficio pidiéndole una investigación nada más como comentario les digo yo llamé dos veces esta semana a Contraloría para pedir informes de dicho oficio no se ha hecho ningún oficio no ha llegado nada no están enterados de nada y así las cosas se van pasando y se van dejando y no se les da importancia y por eso suceden muchas de las cosas que no les voy a mencionar aquí porque cada uno de ustedes sabe que sucede dentro de este ayuntamiento y no se toman las medidas ¿por qué? pues me voy a morir con las ganas de saber porque nadie me dice por qué no se toman las medidas me dijeron que cuando tuviera pruebas las presentara las presento y de qué sirve de nada seguimos igual entonces pues obvio yo no estoy de acuerdo no porque no se necesite el topógrafo porque yo no estoy de acuerdo que se le dé la base a esta persona gracias adelante Víctor gracias presidente con su permiso buenas tardes compañeros pues yo si defiendo el punto en cuanto al topógrafo que está trabajando en el área de desarrollo rural el por qué porque él es el que nos apoya en el deslinde vamos de los caminos rurales acuérdense que tenemos poco más de mil kilómetros y se tiene un proyecto por parte también de la comisión reguladora de caminos que ya autorizamos que se está trabajando en el atlas de caminos rurales que es una telaraña vamos y pues hay mucho trabajo que hacer ahí obviamente es un legado que podríamos dejar en esa área a futuras administraciones obviamente para que sigan proyectos y sigan las mejoras la cuestión de obras públicas pues también se ocupan los topógrafos ahí yo creo que el nombre de la persona saldría sobrando de mi parte en su momento como dices pues hay que darle seguimiento si hay algo que perseguir pues hay que darle yo creo que lo que es correcto lo que es derecho es derecho decía mi papá que lo que es derecho nunca es chueco entonces yo creo que si ya presentó pruebas pues adelante yo no tengo inconveniente en eso pero yo sí defiendo la postura en que sí necesitamos topógrafos en las áreas porque de ahí depende todos los trazos ordenadas y las actualizaciones en los planes yo creo que nunca se ha tenido un plan bien definido en desarrollo rural en el área que obviamente nos corresponde me corresponde y yo creo que es una buena parte de apoyo este topógrafo en esa área ya del otro pues igual esas bases ya están creadas independientemente del nombre en el área de obras públicas es cuanto presidente conchita conchita tiene salud a la voz gracias presidente buenas tardes compañeros solo me gustaría aclarar algo yo en este punto estuve a favor porque este hasta que la señora carmelita se abstuvo y esto me llama mucho la atención carmelita me gustaría saber nada más te abstuviste y dijiste que tú ibas a aclarar estas cosas con la presidente aclaraste todos estos puntos y todas estas dudas con la presidente para que ella esté enterada de los malos manejos o se quedó en que luego lo aclaramos y no y no lo aclararon adelante carmelita gracias presidente bueno yo en ese momento terminando la comisión le hablé a la presidente y le dije que le quería decir por qué me había abstenido en la votación en ese momento ella iba a entrar a la siguiente comisión y me dijo mira ahorita no puedo porque voy a entrar a la comisión yo lo entendí y me dijo pero saliendo de la comisión me comunico contigo para que platiquemos y pues es fecha que no me ha llamado y la verdad yo no la quiero comentar yo sé que está ocupada no señora carmelita usted quedó de llamarme a mí yo estoy aquí en el territorio no me muevo vengo todos los días todos los días haya pandemia haya contingencia lo que haya aquí me encuentran y yo estoy aquí me dijiste luego te llamo yo no me he movido de aquí y a la hora que gusten pueden venirme me hablan por teléfono así como te dije estoy entrando a otra comisión a otra este comisión pueden venir y me llaman y si estoy ocupada te lo vuelvo a decir lo mismo pero en algún momento he de tener el tiempo y de verdad yo no estoy desocupada como para estarme acordando así es definitivamente yo estoy entonces aquí estoy para que me hablen pero por eso no le hablé presidente porque yo sé yo espero que usted tenga un espacio porque para adivinar el espacio que tiene es difícil y entonces estar molestando es también penoso yo por eso esperé la llamada y yo no quise molestar pero la explicación la tengo las pruebas la tengo cuando usted quiera usted diga adelante Chava gracias este bueno yo creo que regidora Carmelita hace un momento usted dijo que ya había entregado las pruebas no sé ni de qué se trata honestamente yo quiero no quiero subirme al barco del mitote no Chava no dije que las entregué le dije que las tengo usted dijo que ya las había entregado y que no había una expediente que cuando tuviera pruebas dijera dije las pruebas las tengo y no ha pasado nada por eso nadie me las pidió ok bueno déjeme le comento el regidor de obra pública ok nadie me las pidió lo entendí mal yo entendí con lo que usted dijo que ya las había entregado no nadie me las pidió Chava ok entonces yo le sugiero con todo gusto que las entregue normalmente el órgano interno de control es parte de sus funciones hacer las investigaciones necesarias ante cualquier irregularidad usted como regidora no necesita nadie puede ir a acudir al órgano interno de control y presentar lo que tenga que presentar entonces no pero es que perdón Chava en la comisión el acuerdo fue que la comisión iba a mandar el oficio o sea y como comisión yo entiendo el presidente de la comisión quien encabeza esta comisión así quedamos ahora les sugiero otra cosa yo también todos los días estoy aquí en la sindicatura y hay veces que tengo necesidad de platicar con ella y pues definitivamente pues va uno y está ocupada va uno y está ocupada es muy frecuente eso prácticamente todo el día tiene gente yo lo que hago es a través de su personal decirle dame un espacio márcame un espacio señalamelo para con nena y ellos me apartan el espacio y ya sabemos cuando vamos a ir normalmente así lo hago yo se lo sugiero como sugerencia para poder tener la audiencia necesaria y que usted pueda compartir lo que tenga que compartir con la presidente y no le veo mayor problema es una sugerencia nada más y si tiene elementos bienvenidos porque yo creo que la bandera de nena en este gobierno ha sido esa no permitir situaciones no cuando se presumen si no tenemos elementos pero las que están evidenciadas a ustedes les consta que hemos tomado acciones y hemos tomado las decisiones necesarias para corregir los rumbos cuando se detectan irregularidades entonces yo si las tiene encantado de poder utilizar para poder poner de manifiesto la manera de gobernar de nena y las indicaciones que tenemos como colaboradores de esta administración entonces yo adelante cuente con mi apoyo y si le sirve de algo que yo le diga al Caminito nos vemos donde usted quiere y yo le apoyo con mucho gusto gracias Chava pues mire entonces fue un malentendido yo entendí que ella en un espacio me iba a llamar ella entendió lo mismo y bueno pues fue un malentendido pero no hay problema yo le hago llegar lo que tengo que no es mucho pero es contundente entonces yo se lo hago llegar y ya ella si quiere compartirlo con usted y bueno quien tenga que llevar ese oficio a Contraloría pues que lo haga para que se le dé el seguimiento conveniente y respecto a la plaza en desarrollo rural pues no yo no me opongo a que tengan su topógrafo en desarrollo rural y que la plaza ya existe en obra pública también estoy consciente yo lo único que digo es que no se me hace conveniente y ni siquiera porque la persona no sea apta a lo mejor si es muy apta pero pues es incongruencia que se le premie a actos delictivos de corrupción se le premie con una plaza o sea se me hace lo más incongruente del mundo eso es todo lo que yo digo pero no le digo al ingeniero al arquitecto Víctor que yo no estoy en contra de que le dejen el topógrafo a desarrollo rural que lo necesita mucho pues no lo discuto yo no sé de esos temas pero adelante yo estoy de acuerdo en eso lo único es que no quiero que se le dé la plaza pues a las personas a ninguna de las personas que estén involucradas en algo turbio eso es lo que quiero dejar claro en eso comparto yo su opinión totalmente muy bien gracias adelante maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz sí gracias buenas tardes bueno aquí lo primero en relación a la plaza es no dar nombre o sea no ese nombre es la creación de la plaza como tal y se acabó eso y en eso estoy de acuerdo y abonándole al siguiente punto que mencionaba el regidor Chacho sí se vio un presupuesto ese punto Chacho el segundo el de contabilidad cuando vimos lo de realidad estabas tú estaba Conchita estaba Carmelita en ese momento le correspondió Miriam Víctor y un servidor y ahí se explicó estaba Alejandra y estaba Tacho y explicamos del porqué de ese puesto si recuerdas no se autorizó en esa ocasión porque no teníamos las funciones como tal y quedamos que en enero únicamente hablo de eso ciertamente lo del topógrafo lo menciono pero de eso hablamos que no que porque luego íbamos a estar divagando en cuestión de un salario porque no teníamos las funciones descritas sí lo quiero mencionar porque estábamos nosotros en sala en la sala grande de regidores porque el espacio lo permitía en ese momento y sí lo vimos ahí de hecho ahí ahí mencionamos que perfecto que mientras no nos entregaran las funciones no se iba a autorizar se pusieron a trabajar se diseñan las funciones para ese puesto y es por el momento que ahorita se presenta para no irnos más allá ese es nomás si lo quería aclarar igual en el siguiente punto pues lo tomo pero sí fue ese es el espacio cuando estaba Alejandra Tacho y los que mencioné creo que no omitía nadie los que en ese momento eran cerca de las 4 de la tarde ese día donde trabajamos todos pero en ese momento nada más estábamos los que mencioné en ese espacio concretamente fue ese tema fue ese tema para que no no sea fue ese enlace por cuestiones de armados de expedientes la vinculación contable fue ese espacio es cuanto adelante Conchita tienes el uso de la voz bueno gracias nena mi pregunta era por esto porque la botelló a favor y ahí en ese momento dije que por qué no si tenía algo no lo compartía pues para todos saber de qué estábamos hablando yo creo que cuando aclaramos las cosas y si esto la presidenta se hubiera enterado en su momento estoy segura que este punto no lo hubieran subido porque este punto es un punto delicado yo sé que se necesita en desarrollo rural lo voté a favor pero bueno cuando hay puntos delicados y con cosas controversia como esta yo creo que lo mejor sería este punto bajarlo y subirlo en su momento antes de votarlo para aclarar varias cosas sé perfectamente que se está pidiendo la creación pero si se dio el nombre y sería la persona que subiría entonces vamos aclarando vamos haciendo las cosas bien antes de que esto camine por otro lado muchas gracias gracias Víctor Gracias presidente creo que hay una una confusión a lo que estoy entendiendo de lo que es el topógrafo de desarrollo rural porque el ingeniero Pedro Torres que es el que está en el área de desarrollo rural aún con nosotros él está laborando en el camino a los sauces en Capilla de Guadalupe de hecho hoy fui con el director de desarrollo urbano y obra pública con Francisco ahí a la obra y efectivamente el ingeniero Pedro está laborando en camino a los sauces no camino al pinto nada más quería aclarar el dato camino al pinto este otro ingeniero ahí no sé quién esté elaborando allá será del área de obras públicas o no sé este nada más como como dato es cuanto adelante doctor remetrio tiene el uso la voz bien muchas gracias presidente quiero ser muy breve en mi comentario primero decir que no es condición indispensable para realizar un trabajo que requiere el ayuntamiento y sobre todo estos puntos muy importantes el que una persona profesional tenga o no tenga una base para que lo pueda realizar puede hacerlo una persona que esté trabajando bajo la condición de un contrato o que lo esté haciendo desde el punto de vista de supernumerario primero segundo aquí en este cabildo ya hemos aprobado también recuerdo en 2019 la creación de una base que fue hasta petición del director del comisario de seguridad que nunca se ejecutó y ahí está esa aprobación también él pidió una persona especializada para que hubiera más capacitación en las personas para prevenir los estrés el estrés laboral las condiciones de trabajo muy estresantes en los policías recuerdo que lo aprobamos en 2019 y nunca se ejerció esa base yo considero que en este momento también es un punto que se puede bajar primero para qué obstinarlos tanto en engrosar e incrementar más el organigrama cuando esta persona si lo requiere el ayuntamiento puede trabajar con el perfil de un contrato subrogado un trabajo como un supernumerario y posteriormente después cuando pasen las investigaciones cuando pasen los análisis revisar muy bien qué es lo que le conviene al ayuntamiento para que se cree esa base primero que se ocupe con una persona adecuada pero yo considero ahorita que bajar el punto analizarlo muy bien no engrosar o no modificar ese organigrama que se pudo haber modificado en diciembre como ya lo hemos visto pero pues no se pudo realizar pero de una forma o otra que el trabajo no pare cuando sea necesario que se contrate una persona pero no la creación de la base de nuestros momentos muchas gracias gracias entonces me da pena decir esto pero les pido levanten su mano los que estén a favor de aprobar el punto expuesto tal como como se está exponiendo ¿en contra? sí rigo esto carmelita tres cuatro ¿quién? no Toño fue a favor sí entonces presidente adelante Miriam nada más quiero hacer un comentario y recalcar que estamos aprobando la base es por eso que estamos todos a favor ¿sale? gracias no a la persona ok entonces por mayoría el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2021 para la creación de una base con el puesto de técnico especializado topógrafo en la jefetura de desarrollo rural le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso g sí con su permiso este inciso es un dictamen de la comisión de administración y gobernación para que se autorice modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2021 conforme a lo siguiente creación de una base con el puesto de analista especializado contabilidad en la dirección de desarrollo urbano y obra pública por la cantidad de 14.203.20 pesos mensuales nuevamente le presentamos bien por favor no se escucha no está conectado nena a ver pasamos el siguiente punto entra y el maestro Luis Arturo tiene conocimiento de este punto adelante maestro para no brincarlo y regresarlo sí completando pues había iniciado la explicación conforme a lo que mencionaba el regidor Rigoberto este se trató durante el presupuesto concretamente en diciembre que era necesario este espacio pues lo que ahí se establecía con una vinculación de tesorería y obras públicas por el trabajo que se menciona no se incorporó y no se hizo la petición en el presupuesto ya que no teníamos el listado de funciones como tal para poder tipificar un sueldo y poder de alguna manera generar el espacio en este momento ya se está presentando como tal para no irnos más tiempo porque así fue el compromiso en ese momento de presentarlo a la brevedad posible estando presente la oficial mayor estando presente el jefe de egresos y la propuesta quedó que en diciembre no se subía al no tener claridad en cuestión de cómo tipificar un sueldo por las funciones que iba a cumplir de acuerdo al perfil es cuanto bueno quienes estén de acuerdo por la afirmativa a favor de votar por favor ok unanimidad unanimidad se aprueba el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza publicar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2021 para la creación de una base con el puesto de analista especializado de contabilidad en la dirección de desarrollo urbano y obras públicas le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H perdón presidente a ver si está la regidora norma nada más me olvidó informarle que a las 18 horas con 16 minutos del presente día se incorporó a la sesión la regidora norma del Carmen Orozco González el inciso H es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco se faculta el comité de adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos para que inicie el proceso de licitación convocatoria de adjudicación del o los contratos para la compra de llantas para los vehículos oficiales de las dependencias de aseo público y desarrollo urbano y obra pública así como la propuesta anexa del resto de vehículos oficiales del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco es cuanto adelante regidora Miriam tiene el uso de la voz gracias presidente pues bueno tal cual como lo comenta aquí ya el dictamen es para que se faculte al comité de adquisiciones para hacer la licitación para la compra de llantas de aseo público y obra pública que fue lo que se quedó en el dictamen y lo que aprobamos en la comisión pero también si recuerdo en el día de la comisión solicitamos a Octavio al jefe de taller que nos hiciera ya la lista completa de los vehículos que cree que se necesitarían cambio para comprar más llantas para tener un mejor precio y si se dan cuenta aquí en el dictamen aquí se agregaron los vehículos y las dependencias de las cuales se está solicitando y entonces sería la licitación de completo no solamente de aseo y de obras sino de de todos los los vehículos que ya se muestran aquí en las hojas que vienen en su dictamen es cuanto presidente gracias bueno quienes estén por la afirmativa a favor de levantar su mano se faculta el comité de adquisiciones del municipio de Tepatras de Morelos Jalisco para que inicie el proceso de licitación convocatoria y adjudicación de los contratos para la compra de las llantas de los vehículos oficiales de la dependencia de aseo público y desarrollo urbano y obra pública así como la propuesta anexa del resto de los vehículos oficiales del gobierno municipal de Tepatras de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen correspondiente le solicito le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso y con su permiso el inciso es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatras de Morelos Jalisco se faculte al comité de adquisiciones del municipio de Tepatras para que inicie el proceso de licitación convocatoria y adjudicación del o los contratos para la compra de aceites lubricantes y aditivos que se requieren para los vehículos oficiales del gobierno municipal de Tepatras de Morelos Jalisco es cuando adelante regidora Miriam nuevamente tiene el uso de la voz gracias presidente pues de igual forma estamos solicitando su aprobación para que se faculte al comité de adquisiciones también para comprar el aceite que se necesita para los vehículos y esta licitación es para los vehículos pertenecientes al patrimonio municipal y se solicita pues que se faculte al comité de igual forma viene aquí en los documentos que nos anexan viene lo que solicita el jefe del taller que son los dos tipos de aceites y bueno son varios tipos de aceites y las cantidades que se necesita de cada uno es cuanto presidente si están por la afirmativa del punto expuesto favor de levantar su mano tarjetón se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se faculta al comité de adquisiciones del municipio de Tepatrán de Morelos Jalisco para que inicie el proceso de licitación convocatoria y adjudicación del o los contratos para la compra de aceites lubricantes y aditivos que se requieren para los vehículos oficiales del gobierno municipal de Tepatrán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso el dictamen el inciso es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita primero se autoriza realizar en el municipio así como en las delegaciones y la agencia municipal durante el año 2021 las campañas de la oficialidad del registro civil de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del reglamento del registro civil del estado de Jalisco o mismas que a continuación se describen la campaña primera sería aclaraciones administrativas en los meses de marzo abril y mayo la segunda sería reconocimiento de hijos que sería en mayo y la tercera matrimonios colectivos que sería en junio segundo se autoriza la condonación de los gastos que se generen a realizar las campañas antes mencionadas de los siguientes trámites en el caso de la campaña de aclaraciones administrativas sería la aclaración administrativa que es la anotación marquinal en el acta en el segundo en el reconocimiento de hijos sería el formato del reconocimiento y en el tercero en el matrimonio colectivo sería el régimen matrimonial formato de matrimonio y pláticas prematrimoniales que imparte el día es cuanto muchas gracias secretario bueno esto es año con año se nos hace esta petición para beneficio de la población de aquí de Tepatitlán y de las delegaciones pues para no volverlo a repetir yo creo que ya todos conocemos esta solicitud y los beneficios que se conllevan adelante Conchita Conchita tu micrófono está apagado gracias gracias presidente nada más una duda cómo sería esta campaña de qué forma sería esta campaña porque no viene bueno esta campaña se hace por medio de la radio por medio de la ahorita sería también la cuestión digital que es por lo que más se hace ok gracias presidente y ya tiene yo creo que la mayoría de la gente ya tenemos este conocimiento y ya ya lo esperan año con año entonces este yo creo que también es la mayor publicidad que se tiene de voz en voz entonces les pido levanten sus manos están de acuerdo en aprobar el punto expuestos sí me con sentido me podría decir el sentido de su voto por favor se aprueba por unanimidad no se ve el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a realizar en el municipio así como las delegaciones y la agencia municipal durante el año 2021 las campañas de aclaraciones administrativas reconocimiento de hijos y matrimonios colectivos en la oficialía del registro civil así como las condenaciones de los gastos que se generan al realizar dichas campañas conforme al dictamen anexo les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso K si con su permiso el inciso K es un dictamen de la comisión de promoción del desarrollo económico y turismo para que se aprueben las reglas de operación del programa TEPA Emprende que se anexan al presente dictamen es cuanto adelante regidora Miriam tiene el uso de la voz gracias presidente bueno pues tal cual como lo dice el dictamen es solamente aprobar las reglas de operación de lo que es TEPA Emprende y esta sería la tercera edición de esta administración la que estaríamos haciendo ya desde el año pasado se hizo de manera virtual 2020 y en este año sería igual sería en el mes de marzo y abril sería de manera virtual y la verdad es que las otras dos ediciones que hemos tenido hemos tenido muy buena respuesta y muy buenos proyectos de los chavos entonces solicitamos las reglas de operación y ya en los siguientes puntos vienen los demás temas de TEPA Emprende es cuanto presidente bueno quien esté por la final favor de manifestar se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba las reglas de operación del programa TEPA Emprende que se anexa al presente dictamen le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al insipo sí con su permiso este es un dictamen también de la comisión de promoción del desarrollo económico y turismo donde solicita primero se autoriza la celebración del convenio de colaboración entre el centro empresarial Tepatitlán sindicato patronal Coparmex Tepatitlán y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con el objetivo de llevar a cabo la cuarta edición de la competencia de emprendimiento TEPA Emprende a realizarse durante los meses de marzo y abril de 2021 segundo asimismo se aprueba aportar por parte del municipio de Tepatitlán la cantidad de hasta 70 mil pesos para la realización de dicha competencia los cuales se tomarán del proyecto TEPA Emprende de la siguiente manera 20 mil pesos de la partida 339 servicios profesionales científicos y técnicos y 50 mil pesos de la partida 441 ayudas sociales a personas tercero se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán los ciudadanos Mariana de Anda Gutiérrez Salvador Mora López Lucía Lorena López Villalobos y Salvador Hernández de Sevillo en su carácter de presidente síndico secretario general encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del convenio correspondiente es cuanto presidente nuevamente regidora Miriam tiene el uso de la voz porque yo perdí el audio ya se escucha Miriam ¿qué te escuchamos Miriam? gracias es que yo perdí yo no los he escuchado a ustedes gracias bueno pues aquí igual como lo dice el dictamen primero es autorizar la firma del convenio que es Tepatitlán con Copa Rimex quienes son los que nos han apoyado mucho en este tema y la verdad es que han sido muy útiles para todos los jóvenes que han participado en el segundo es erogar la cantidad de estos 70 mil pesos ¿para qué es? para darle los premios a los tres primeros los van a iniciar con su pequeño negocio y el tercero pues es facultar a los representantes quienes son los que firman el convenio y sí me gustaría aquí agregar que gracias a este proyecto pues le damos la oportunidad de adentrarse al emprendimiento a más de dos mil estudiantes de bachillerato y universidad de aquí de Tepatitlán entonces este ha sido un buen proyecto que ha funcionado bueno esta es nuestra última edición y no hay que bajar la guardia para seguir dándolos a los chavos para que puedan iniciar sus empresas pues cuánto presidente bueno yo creo que ya todos conocemos este programa este quienes estén a favor de aprobarlo a favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio de colaboración entre el centro empresarial Tepatitlán sindicato patronal Copalmés Tepatitlán y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con el objetivo de llevar a cabo la cuarta edición de la competencia de emprendimiento Tepa Emprende a realizarse durante los meses de marzo y abril del año 2021 así mismo se autorizan los demás puntos del dictamen le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso M si con su permiso el inciso M es un dictamen de la comisión de promoción del desarrollo económico y turismo para que se aprueben las reglas de operación para la entrega de las máquinas de coser el comodato recta, over y zigzag que se anexan al presente dictamen es cuando nuevamente regidora Miriam tiene el uso de la voz gracias presidente bueno de igual forma es solamente aprobar las reglas de operación para la entrega de las máquinas esto si cabe señalar que lo hace directamente la oficina de promoción económica ellos son los que reciben la documentación de las personas interesadas porque claro que hay unos requisitos hay unas bases en donde la gente que lo necesita van solicitan y promoción económica visita a las personas que requieren las máquinas para poder hacer el contrato y entregarlas en comodato entonces esto es la aprobación de las reglas de operación para la entrega de las máquinas es cuanto adelante Conchita tienes el uso la voz Miriam nada más una observación en el documento que nos hicieron llegar en las normas de entrega de las máquinas en el comodato en el punto número 3 dice que el beneficiario se compromete a someterse a capacitación o curso debido a una acreditación esta acreditación podría ser entre paréntesis por ejemplo IDEP nada más decirles que pues lo acabamos de ver ahorita IDEP no está capacitando en máquinas de coser porque tendría que ser presencial para poderlas hacer entonces ahí en ese punto pues no podrá este comprometerse a este curso y luego en el punto este en el punto 7 dice costes en vez de los costos de reparación y luego en el punto 9 yo creo que faltaría agregar y que se entregue en perfectas condiciones porque ningún punto dice que se entregue al regresar la máquina dice que sí tendrá que pagar reparaciones en cuanto las está usando pero no dice que se entregue en perfectas condiciones y yo creo que sí sería conveniente que en este en este punto 9 se le agregara y que se entregue porque dice que ellos consta ellos tendrán que pagar el traslado a regresarlas la fecha todo pero no dice que se entregue en perfectas condiciones nada más sí sería bueno que en estos puntos sí se rectificara y en este el 7 pues no es nada más un error de dedo pero en el 3 y en el 9 pues sí sería bueno que se corrigieran y se aumentara eso que se entregue en perfectas condiciones ya que al entregarlo muchas veces les falta la pieza y como es la fecha que se van a regresar serían fechas donde nosotros como ayuntamiento estamos por este entregar y nos queda muy poco tiempo y pues a veces recibimos las cosas y no se revisan entonces sí que se revise cada máquina y que esté en perfectas condiciones para que así la administración entrante pueda seguirles dando buen uso y la gente lo pueda seguir usando correctamente estas máquinas gracias mire gracias ahí mismo las normas para entregar las máquinas en como dato en el número 7 dice los costes de reparaciones mantenimiento y adecuaciones de la máquina entregada en como dato correrán por cuenta del beneficiario debiendo regresar el equipo en las condiciones óptimas en las que se les ha entregado sí ese era el punto en el que te comentaba nena ese era el punto 7 sí que se regresen las condiciones óptimas como se las entregaron yo me imagino que a ver sí lo único que yo decía ya que en el último en el 9 ahí sí no sé si recuerdas que dije que el 7 nada más era esa observación pero que ya después del 9 sí que nosotros también como parte de nosotros sí se la revisen y que estén en perfectas condiciones es a lo que nosotros o sea que ese sea un compromiso de promoción económica que sí pongan a una gente que sepa y que estén en perfectas condiciones porque es fácil ya vamos de salida ya que me las entreguen yo ahí las dejo archivadas y listo eso era algo que sí quisiera que quedara dentro de nosotros el compromiso de recibirlas en perfectas condiciones nosotros que nos comprometamos Conchita decirte ahorita estamos en esa en esa etapa en las máquinas que están recogiendo actualmente que se terminó el contrato ya este de este año y se está haciendo de verdad a la hora de recibir el equipo de promoción económica está haciendo un trabajo este muy bien revisando cada máquina que están recogiendo eso sí lo están haciendo no sé si Miriam no adelante gracias nena sí no no estoy en contra de que no lo hagan nada más que si pusiéramos una cláusula donde ellos estén o sea que hay una certeza que sí lo regresen bien es lo único no estoy en contra de que no no está bien adelante Miriam gracias no lo que te decía nena Conchita es otra opción porque si les estamos pidiendo que nos comprueben que saben hay que darles otra opción y en el tema del 9 ya viene en el 7 pues que se entreguen las mejores condiciones y la verdad es que sí digo no es el primer año que se hace ya tienen varios años haciéndolo de que las entregan y las reciben y si se hace muy buen trabajo a la hora de la recepción de que se revisan que estén completamente en buen estado para poderles entregar a los siguientes a los que se les va a dar entonces creo que sí sí ha valido la pena pues el trabajo que ha hecho la gente de promoción económica o los responsables de entregar y recibir eso sí se ha hecho con mucho cuidado gracias muy bien pues me da gusto gracias Miriam adelante maestro Luis Arturo sí gracias en relación al punto 3 el año pasado comentamos que era válido también hay personas con mucha experiencia que es reconocida por la sociedad y dijimos que si ellos por ejemplo nos reunían unas cartas donde avalaban su habilidad para ese trabajo le íbamos a dar entradas y recuerdan hicimos un primer comentario y más ahorita con la cuestión de la pandemia en el punto número 7 la palabra costes o costos puede ser utilizada ambas de acuerdo a como está escrito como costes o como costos costos en cuanto yo en un monto específico costes por todo lo que lleva en cuanto al almacenaje y lo demás pero indistintamente ahí puede ser utilizada igual por la observación que hace la regidora Conchita en relación a la palabra costes todos los días aprende uno algo maestro adelante chaval sí nada más para abonar un poquito a la inquietud de la regidora Conchita de la responsabilidad como área de revisar le comento que se celebra un contrato estas son las normas genéricas de operación pero una vez que la comisión adjudica una máquina nosotros aquí en sindicatura elaboramos un contrato de comodato donde surgen las obligaciones y los compromisos tanto del municipio como de la persona que se le está adjudicando la máquina y ahí se vuelven a ratificar estos y otros puntos más que de manera jurídica protegen al ayuntamiento de algún mal manejo o de algún desvío de la máquina o de algún abuso por parte de algún beneficiario de este programa entonces comentarle que sí se contempla y se firman las entregas y las recepciones de los equipos que ahí es donde radicaría la responsabilidad de quien revisó y quien recibió es cuanto gracias la secretaria general quiere hacernos unas observaciones adelante Lucía oye Miriam nada más que el punto está solicitado como reglas de operación y en el documento dicen normas yo creo que había que cambiar esa palabra y en el punto número uno dice una comisión del gobierno analizará y habla de la comisión ¿cuál comisión? yo creo que sí debe de quedar de una vez asentado ¿cuál comisión? y decidir si se aprueban reglas o si se aprueban normas ¿cuál de las dos? de hecho en la comisión Ramón lo especificó ellos hicieron una comisión en promoción económica junto con Ramón hicieron una comisión para ellos llevar a cabo todo esto y sí nos preguntaron que si queríamos ser partidos pero como es puro trabajo meramente interno nosotros no quisimos estar en RODE porque ellos solo tienen el conocimiento nada más le cortan pero sí es la comisión que es la oficina de promoción económica bueno no es como yo se le cortó a mí la comisión yo no sé si quede ambiguo pero bueno está bien ok y el otro punto normas o reglas debe de homologarse o es normas o son reglas pero normas y verlas este yo ajá yo creo que lo podemos dejar como regla ok entonces quienes estén por la afirmativa de aprobar el punto tal como bueno con las modificaciones que se están haciendo favor de votarlo con tarjetón o con la mano se aprueban por unanimidad bueno regidora Betty nos podría decir el sentido de su voto licenciada Betty se tuvo que ausentar un momento porque le iban a hacer una apuración regidor disculpe no la escuché le decía licenciada que Betty se ausenta unos minutos porque tuvo que ir a su curación de urgencia gracias regidor entonces mayoría unanimidad de los presentes el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueban las reglas de operación para la entrega de las máquinas de coser en como dato recta over y zig zag que se anexan en el presente dictamen le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso n si con su permiso el inciso n es un dictamen de la comisión de promoción del desarrollo económico y turismo donde solicita primero se autoriza erogar la cantidad de hasta 220 mil pesos para la adquisición de máquinas de coser tipo recta y tipo over de cinco hilos segundo se apruebe que dichas máquinas sean otorgadas en calidad de comodato a mujeres de este municipio que buscan acceder a ingresos propios por trabajos hechos en sus casas asimismo que la dirección de promoción económica sea la responsable del resguardo de las mismas tercero dicho monto se tomará del proyecto 90 fomentar el empleo entre mujeres emprendedoras a partir de 567 herramientas y máquinas herramientas cuarto se faculte al comité de adquisiciones para realizar la compra respectiva es cuanto nuevamente regidora Miriam tiene el uso de la voz gracias presidente pues bueno es este la compra de más máquinas tenemos el total de 220 mil pesos y como lo platicábamos en la comisión decimos no dar cantidades de cuáles o qué tantas máquinas de cada una y que el comité de adquisiciones lo valorara por los costos si están más económicas algunas pues entonces comprar más para que sea más gente beneficiada y checamos ya algunas cotizaciones en ese momento que nos las entregó Ramón para darnos una idea de los costos pero solicitamos que lo haga directamente la comisión de proveeduría de adquisiciones entonces yo lo único que aquí solicitaría es que el día que se vayan a sentar en la mesa de adquisiciones para tomar la decisión sobre cuántas ya teniendo un panorama de cuánto cuesta cada una entonces ahora sí que nos inviten tanto a mí quien quiera ir por parte de la comisión y al licenciado Ramón Muñoz para ahora sí tomar la decisión de cuántas máquinas de cada una dentro del comité de adquisiciones si es que están de acuerdo sobre todo sobre todo los que sepan qué tipo de maquinaria se va a necesitar porque lo de este adquisiciones a lo mejor sabrán de precios pero no de la de la maquinaria que se requiere entonces yo creo que sí es conveniente que vaya alguien de promoción económica para que no se vayan a ir no que sea lo más más barato lo más útil lo más útil por favor ¿verdad? bueno adelante Norma comentarles este la OVED es para una costura mucho más profesional y de mejor terminado la que es nada más recta es para costura más común entonces si vamos a necesitar un poquito qué es lo que se va a necesitar o si son la mitad de cada una o cuántas se van a querer más o menos porque si tienen diferente función bueno entonces adelante Conchita gracias presidente Norma nada más para así aclararte que sí lo vimos con Ramón y sí efectivamente hay más pedidos de unos que de otros ellos ya tienen un listado de gente que ha ido pidiendo estas máquinas y si se acercaran y lo platicaran en conjunto para poder comprar lo que realmente la gente está necesitando y poder apoyar realmente a la necesidad exacta que nos están requiriendo entonces yo creo que sí es importante ese diálogo y ellos ya tienen qué es lo que más les pide la gente para poder ver qué es lo que se compra gracias muchas gracias si en su momento pues avisarles para que estén ahí y si nos digan más o menos qué es lo que le están pidiendo y dentro de lo que le están pidiendo pues comprarlo mejor y a mejor precio gracias gracias presidenta porque aquí sí sería sí sería un gasto lo barato sale caro porque esas máquinas son de uso rudo porque no nomás la misma persona la va a manejar diario porque estamos queriendo que estas máquinas nos duren años entonces en este transcurso de los años va a ser diferentes personas las que van a sí a trabajarlas hay gente con mano muy dura y con más con la pata más dura pero aunque las reparaciones van por su cuenta sí tenemos que comprar máquina que resista de verdad uso industrial casi sí sí hay que tomar en cuenta gracias ok adelante carmelita gracias presidente bueno pues nada más complementar esta información el día de la comisión ya nos lo explicaba el licenciado ramón se basan en las solicitudes que tienen y por supuesto las más solicitadas es la recta y la over ya que estas dos máquinas son complementarias son las dos son industriales ninguna es casera no se compra un modelo casero se compra industrial precisamente por lo que dices tú nena porque el uso es fuerte es rudo es constante y y se necesita este una máquina industrial y una buena marca claro que dentro de las marcas como todo hay marcas exageradamente caras bueno que tampoco vamos a irnos a ese a ese extremo porque entonces podríamos favorecer a menos personas yo pues ustedes saben que me he dedicado mucho tiempo a la elaboración de ropa quirúrgica y me he visto en la necesidad de que me maquilen entonces para que me maquilen yo les he tenido que comprar máquinas y las más frecuentes es la recta y la over aquí viene una cantidad de máquinas como la ojaladora la máquina botonadora pero es porque es un machote o sea es un formato que ya se tenía pero en realidad las que se piden las demás este trabajo son la recta y la over de cinco hilos porque la over de cinco hilos cubre este muchos terminados la de tres pues no entonces por eso el licenciado enfatizó en estas dos clases de máquinas pero sí creo que sí va a ser digo relativamente fácil determinar cuáles y cuántas gracias gracias carmenita bueno ahora sí los que estén por la afirmativa a favor de votar con tarjetón o con la mano por unanimidad se aprueba el acuerdo de esta manera se autoriza la cantidad de hasta los 150.000 pesos para la adquisición de máquina de coser tipo recta y tipo over de cinco hilos de igual manera se autoriza los demás puntos especificados en el mismo dictamen le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso y con su permiso este es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obra pública para que se autorice el inicio del trámite de regularización de un espacio público denominado panteón de capilla de milpillas ubicado en la calle libertad sin número con una superficie de 6.916.89 metros cuadrados en la delegación de capilla de milpillas municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco lo anterior con fundamento en el artículo 15 fracción primera de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco es pedida por el donario del congreso del estado de Jalisco mediante el decreto 24.985 diagonal sexagésima quinta no es cierto diagonal sexagésima nada más diagonal 14 publicado en el periódico oficial del estado de Jalisco fecha 9 de octubre 9 de octubre de 2014 es cuando la comisión no se llama adelante regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz si muchas gracias bueno pues recibimos en la comisión de obras públicas la solicitud para iniciar el proceso de regularización del espacio público denominado panteón de capilla de milpillas esta solicitud por parte de nuestro secretario general la licenciada Lucía y por parte del ciudadano Omar Navarro jefe de regularización de predios comentarles que en este proceso de que tanto espacios públicos como privados cuenten con su figura jurídica pues ahorita nos hacen la solicitud para iniciar este trámite ante la comisión que se menciona es cuando bueno quienes estén por la afirmativa a favor de se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el inicio de trámites de la regularización de un espacio público denominado panteón de capilla de milpillas ubicado en la calle libertad sin número con una superficie de 6.916.89 metros cuadrados en la delegación de capilla de milpillas municipio de Tepatizán de Morelos Jalisco tal como se describe en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general que corresponde si con su permiso nada más aclarar que en este inciso hoy en el inciso faltó la palabra planeación en la comisión fue una omisión pero lo vamos a corregir en la próxima en el acta y en la notificación este es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita se autorice con fundamento en el artículo 26 de la ley para regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco la celebración del convenio de regularización para la incorporación en la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales del fraccionamiento denominado colonia La Huerta ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco entre la asociación vecinal de fraccionamiento y la comisión municipal de regularización en la forma y términos establecidos por esto es cuanto nuevamente el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz en este en esta petición nos solicita que establezcamos y lo vemos a bien el autorizar los convenios de regularización para la incorporación a la infraestructura básica y a la aplicación de créditos fiscales comentarles que la ley establece que se puede hacer así en esta ocasión como un paquete de este fraccionamiento ubicado en Capilla de Guadalupe donde contiene de acuerdo al expediente que está en sus manos 35 predios que van desde los 91 metros hasta los 400 metros 420 metros y pueden proceder de acuerdo al expediente con el que contamos está en tiempo y forma para que nosotros si lo vemos a bien autorizarlo es cuanto quienes estén de acuerdo con el punto expuesto a favor de manifestarlo con la mano o con su tarjetón se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio de regularización para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales del fraccionamiento denominado colonia la huerta ¿qué es este? no así la huerta ubicado en la delegación Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatilás de Morelos Jalisco entre la asociación vecinal de fraccionamiento y la comisión municipal de regularización en la forma y términos establecidos en el dictamen le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso Q si con su permiso el inciso Q es un dictamen de la comisión de asistencia social para que se aprueben las reglas de operación para ayudas a instituciones y fines de lucro para el ejercicio fiscal 2021 que se anexan al presente dictamen es cuanto adelante regidora Luz del Carmen tiene el uso de la voz si buenas noches a todos y con su permiso presidente bueno pues esta estamos en un cierre de de lujo porque vamos a hablar de algo muy bonito que es la ayuda a instituciones sin fines de lucro como cada año se hacen las reglas de operación en este caso pues estamos renovando sabemos que estas reglas nos ayudan a que todas las instituciones que en este caso son 28 puedan estar de forma regular y formalizar y sobre todo transparentar su trabajo porque es un servicio que se da a la población a través de las instituciones que ellos son de diversas servicios educativos de alimento de alojamiento de salud y atienden necesidades que aquejan a los ciudadanos que asisten con ellos para este cubrir en su momento lo que necesitan y el motivo es aprobar estas reglas de operación para que todas las instituciones que se les apoya cada año puedan contar con este recurso estamos diciendo que también al aprobarse se aprueba de con fecha de enero del 2021 a diciembre 2021 entonces esto sería es cuanto bueno pues quienes estén por la afirmativa con el punto expuesto favor de manifestarlo se aprueba por unanimidad se aprueban las reglas de operación para ayudas a las instituciones de sin fines de lucro para el ejercicio fiscal 2021 que se anexa al presente dictamen le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente corresponde al inciso R dictamen de la comisión de asistencia social donde solicita primero se autorice otorgar un apoyo económico contando del primero de enero hasta 31 de diciembre 2021 las siguientes instituciones procuraduría social apoyo mensual 2.500 total anual 30.000 maestras pías de rimini 15.000 pesos apoyo mensual 180.000 anual a ellas mismas pero en el caso del predial único pago de 20.000 internado juan escudia 5.000 mensual 60.000 anual compartir hermano hace apoyo mensual 5.000 60.000 anual luz y amor latiendo con un mismo corazón 10.000 pesos mensual 120.000 pesos anual deseos del corazón apoyando el autismo 6.500 mensual 78.000 anual te particulan empezando a vivir hace 2.000 pesos mensual 24.000 anual centro de desarrollo para jóvenes señor de la misericordia hace 6.500 mensual 78.000 anual banco de alimentos de tepa 5.000 mensual 60.000 anual asociación nacional prosuperación hace 3.000 pesos mensual 36.000 pesos anual sala de velación misión san francisco javier 2.000 pesos mensual 24.000 pesos anual espacio grato para la tercera edad hace 20.000 pesos mensual 240.000 pesos anual fundación teletón méxico hace un único pago de 200 o apoyo 200.000 pesos centro de recuperación para adicción trimita 4.000 pesos mensual 48.000 pesos anual centro de integración para jóvenes antes que 2.000 pesos mensual 24.000 anual centro de integración para jóvenes antes que extensión para menores 2.000 pesos mensual 24.000 anual centro de ocupación especial COE 3.000 pesos mensual 36.000 anual salud integral de los altos 4.000 mensual 48.000 anual hogar Ana María Casillas 6.500 y total 38.000 inclusión con felicidad AC 3.000 y 36.000 de total cruz roja pegueros 3.500 42.000 de total igual para la cruz roja de San José de Gracia igual a la cruz roja de Capilla de Guadalupe cruz roja Tepateclán 15.000 y en total 180.000 patronato de bomberos 19.500 y en total 234.000 auxiliares de la salud 12.800 en el mes 153.600 al año casa de reposo Teresa de Calcuta AC 6.000 pesos al mes 72.000 al año generando un total de 2.269.600 pesos segundo dichas cantidades se tomarán del presupuesto de ingreso 2021 del proyecto 130 movimiento solidario y las necesidades sociales a partir del 445 ayudas a instituciones sin fines de loco es cuanto nuevamente regidora los del CALVE tienen uso de la voz gracias bueno como ya lo dijo nuestro secretario son 28 instituciones que cada mes reciben un apoyo que sabemos que ellos lo emplean de la mejor manera apoyando a una gran importante ciudadanía que recibe de diferentes formas este apoyo o por diferentes motivos más bien y lo más importante es que al autorizarlo lo estamos autorizando contando desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2021 para que no haya este una situación de rezago o que dejen de recibir mientras se acomoda la nueva este bueno el cambio de gobierno que estas instituciones no tengan que esperar y sigan dando su servicio eso sería lo más relevante lo demás tienen en su escrito y ya no lo leyeron es cuanto bueno quienes estén de acuerdo con el punto expuesto favor de votarlo con la mano o con su cartelón el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza otorgar un apoyo económico contando del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2020 a las instituciones de cifras de la dictamen anexo si con su permiso nada más aclarar que el punto anterior es con la ausencia de la regidora norma unanimidad de los presentes el punto número 6 de varios una solicitud de la fracción independiente por parte de la ciudadana regidora María del Carmen Gallegos de la Mora donde solicita único punto aclaratorio sobre medidas que se han tomado ante la COVID-19 Adelante regidora Carmelita tiene el uso de la voz muchas gracias presidente bueno quiero comunicarles que el día de ayer recibí una llamada ciudadana en donde me decían que un grupo de personas del ayuntamiento estaban visitando su colonia que era Jardines de la Ribera estaban tocando puerta por puerta ofreciéndoles unos trípticos me decían unas papeletas y les hacían algunas preguntas yo le dije que si estaba seguro que eran empleados del ayuntamiento y me dijeron que sí que para que les abrieran pues les preguntaban quién es y decía somos empleados soy empleado del ayuntamiento vengo de parte del ayuntamiento entonces pues ya saben que a mí me gusta constatar las cosas me fui a ver qué era lo que estaba ocurriendo efectivamente me encontré con un grupo de personas claro no las pude contar todas porque pues no las estaba viendo en la misma cuadra y le pregunté a varios porque algunos no me quisieron responder y alguien me contestó que andaban cerca de 100 que a lo mejor poquito más de 100 personas distribuidas en las diferentes colonias de la ciudad me quedé viendo la dinámica les entregaban varias papeletas en donde se estaba publicitando las obras que se han realizado en el estado pero sobre todo en Tepatitlán tenían el sello de gobierno les tomé una foto porque a mí no me quisieron dar papeleta les tomé una foto le tomé una foto estática a la encuesta porque no me quisieron dar una me dijeron que las traían contadas y le tuve que tomar una foto estática a la papeleta que llenan es una encuesta que están realizando las personas yo lo vi están en su casa no traen cubrebocas entonces salen a abrir sin cubrebocas se quedan hablando con esta persona cinco, siete o diez minutos y bueno nada más díganme si al hablar no salpicarán con alguna gota de saliva las papeletas que el visitante trae en la mano esas papeletas van a la siguiente puerta y a la siguiente colonia y a la siguiente delegación entonces yo me pregunto ¿cómo cómo es esto si el gobernador nos dio la semana pasada este un un comunicado en donde nos decía la situación tan grave que prevalece en Jalisco especialmente en la región de Los Altos o sea el doctor Medina no me dejará mentir estamos en un punto que no nos imaginamos que llegáramos a tener ¿cómo es posible que en este momento de este riesgo tan alto se mande a un grupo tan grande de personas trabajadores del ayuntamiento a realizar esta labor yo la verdad me quedé desconcertada pero yo lo vi y yo le dije a una de las personas que andaban realizando esta encuesta que por cierto se sentía muy incómodo porque decía pues que estaba poniendo en riesgo a su familia y y le dije si mañana lo vuelven a hacer me llamas y hoy me llamó y me dijo estamos en Capilla de Guadalupe entonces o sea se va a recorrer todo el municipio yo le pregunto a la presidente qué opina de esto y por medio de la presidente preguntarle al gobernador qué pretende de esto a dónde quiere llegar con esto es mi intervención creo que dejé claro mi punto es cuánto estoy de acuerdo contigo Carmelita este yo cuando me hicieron esta petición del gobierno del estado hice esa aclaración yo no le digo tenemos un toque pues para mí de verdad un alto de no hacer este tipo de de intervenciones y sobre todo por la pandemia desgraciadamente vinieron vinieron personas de Guadalajara se hizo no puedo mentir todo tendré menos mentirosa acepto que se hizo y yo sé que se cometió un error o una falta muy grande ¿por qué? porque somos somos los primeros en estar este evitando estas cosas y lo estamos haciendo pero lo primeritito que se le dijo y de lo que no estoy segura porque no estuve ahí presente yo me quedé al margen de todo esto inclusive nomás fue un díptico o tríptico no sé lo que se haya dado no fueron varios papeles bueno eso fue a lo que a mí se me presentó pero lo primero que se les pidió fue el cubrebocas yo casi me apuesto que eso si no es verdad lo que te dijeron Carmelita que la gente no traía cubrebocas no me estoy excusando ni estoy este pues doy la cara doy la cara de frente si se cometió el error yo se los hice saber desde un desde ayer no desde antier porque esto fue el antier se nos se nos dijo de esta dinámica fue rápida y acepto lo que está diciendo Carmelita adelante nena presidente no mire déjeme aclararle todo el personal todo el que yo vi traía cubrebocas perfectamente acomodado no quien no traía cubrebocas era quien les abría la puerta entonces ahí se estaba exponiendo la persona visitante el visitante entonces digo no sabemos qué consecuencias vaya a tener esta decisión del estado yo yo sé presidente que usted no lo mandó pero yo sí quisiera que usted que es nuestra cabeza pues sí este reclamara enérgicamente cómo es posible que nos hagan esto ante una pandemia de este riesgo Carmelita sí se hizo el reclamo enérgicamente y no nomás yo no nomás aquí en el municipio de Tepatitlán fue a nivel este estado por lo que yo tengo conocimiento ahorita por lo pronto no sé si fue nada más a nivel regional pero no fue solamente en Tepatitlán este y no puedo yo mentir ni por querer este salir del apuro no voy a echar ninguna mentira las cosas son así se nos dio una orden del estado se cumplió pues no no prefiero dar las cosas de cara que mentir adelante Conchita presidente nada más una pregunta bueno los folletos que están circulando en redes sociales la gente lo está subiendo muy molesta por esta situación dicen de Patitlán de Morelos pero luego dicen gobierno del estado y el personal que está es de Tepat o sea se autorizó que nuestra gente fuera a entregar eso sí 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 se autorizó Conchita porque se nos pidió de antier para ayer este la solicitud del personal que dice Carmelita este para repartir ese esos dípticos del estado y entre más pronto pues entre más gente hubiera a lo mejor menos se tardaban en hacer el recorrido pero así como defiendo yo puntos cuando tengo la razón doy la cara cuando no la tengo o sea estoy dando la cara de que sí se hizo ese 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 evento adelante Chacho muchas gracias este por la verdad es un tema complicado y me voy allá en dos vertientes una el tema de salud y el otro en el tema político administrativo entro al tema de salud yo cuando me comentaron esta situación no la verdad no lo creía no lo creía y como siempre no nena y siempre es muy claro en eso y en todos los gobiernos de todos los colores sabores la gente a veces dice muchas cosas pero si no aunque sea verdad si no hay pruebas pues no o sea no tiene caso el problema es que pues si hay pruebas no o sea si llegaron las pruebas yo quiero decirles a todos el tema de salud al rato a bordo el otro en el tema de salud por ejemplo les comparto que en Jalisco el nivel de contagios actual es de 23 mil personas por día de acuerdo a los datos del instituto de evaluación y métrica en salud de la universidad de Washington es decir tenemos en Jalisco 300 mil casos activos ya que una persona puede durar 14 días con el virus activo los doctores deben saber mucho más de esto por lo tanto hay en Jalisco un caso por cada 26 o sea hay un contagiado por cada 26 jaliscienses si por ejemplo nosotros en el lapso de 14 días vemos a 26 personas diferentes tenganlo por seguro que nos vamos a contagiar ¿por qué les digo esto? porque cuando vi las fotos y que si gustan se pueden compartir las están compartiendo en redes sociales por lo que estaba viendo pero si hay hay fotografías donde pues está la aglomeración de los servidores públicos municipales con su cubrebocas sí pero sin cuidar la sana distancia y el tema que decía Carmelita de si los servidores públicos tienen su cubrebocas pero si hay gente que contesta que no trae el cubrebocas yo creo que aquí lo ideal hubiese sido pues ¿sabe qué? primero antes de hacer la encuesta le entrego un cubrebocas le va a servir a usted y pues me va a contestar vamos a estar protegidos los dos eso por el tema de salud que en verdad para mí y para ustedes lo sé es lo más importante fuera del tema político partidista ya cuando cuando vi el tema de la encuesta o del folleto efectivamente es un folleto del gobierno del estado de Jalisco que cada año creo que ya en febrero nena corrígeme creo que en febrero ya da el segundo informe perdón el tercer informe de gobierno el gobernador Enrique Alfaro y como la ley permite entregar publicidad de los logros eso no es problema y se están entregando como el año pasado los logros que el gobierno estatal ha realizado tiene en Tepatitlán en un sitio de Tepatitlán y voy a entrarle al tema político administrativo ojo no partidista político administrativo y aquí sí pues a lo mejor no vamos a estar de acuerdo pero lo voy a decir con todo el respeto siempre creo que esto no está como ya lo dijiste no está bien hecho yo no sé quién tomó yo no sé quién tomó esa decisión pero nosotros no nos debemos al gobierno del estado del color que sea el gobierno del estado de Jalisco no nos puede ordenar en estos temas de repartir publicidad del gobierno del estado con servidores públicos municipales en horario de trabajo y yo ve en las fotos a directores a jefes a personal de base de diferentes áreas por ejemplo de festividades creo que por ahí está algún delegado también y y bueno nosotros somos como ayuntamiento como miembros del ayuntamiento tenemos que velar por los intereses del municipio tenemos que cuidar su patrimonio su territorio su población y en cuanto al patrimonio viene inmiscuido el tema de su recurso económico nosotros como ayuntamiento no obviamente no damos órdenes al personal del gobierno municipal tú como presidenta de la jefa del ejecutivo pero nosotros como cuidadores de los recursos económicos del municipio si podemos pedirte y en mi caso particular nena yo si pido una investigación de este tema a través del órgano de control interno se aquí hay fallas aquí aquí hubo fallas hubo faltas se utilizó a personal del ayuntamiento honorario laboral para realizar una tarea que no compete a nosotros sin al gobierno del estado de Jalisco yo si quiero pido que se haga una investigación al respecto obviamente aquí están los partidos políticos representados en sus diferentes fracciones que que la gente dijo quiero que ustedes nos representen en esos intereses nos están viendo los ciudadanos nos están viendo los medios de comunicación y seguramente nos están viendo los partidos políticos y yo creo que para no ir más lejos presidenta o sea si una culpa de una investigación y que quede claro esta situación pero vuelvo al tema primero la falta en salud para mí lo más importante la salud de todos y bien pudimos o bien todos somos vectores de este virus y estas personas las fotos las van a ver pueden ser vectores del virus para la población si mañana tenían contemplado seguir con esto por favor dígales que no lo hagan que no lo hagan pero si se haga una investigación porque es recurso del municipio personal del municipio en horario laboral del municipio ven a lo que me refiero cuando hablo de la fea gorda inoperante burocracia aún con eso el municipio sigue trabajando aún con eso para qué queremos más personas y pudiera decir más cosas pero no creo que ya abordé los tres puntos importantes para mí qué bueno que reconoce que fue un error pero este no lo comentamos ya mañana pero sí que se investigue qué pasó ahí por qué yo no dudo de su buena voluntad en estos temas pues a lo mejor se le hizo fácil decir sí sí te apoyo pero te apoyo pero en horario que no sea laboral y siguiendo las medidas necesarias muchas gracias estoy contigo de acuerdo chacho este reconozco el error también sugerimos que fuera por la tarde a lo mejor tú dices que yo no me debo a nadie que no no está por encima de nosotros a lo mejor es cierto somos este autónomos pero bueno yo sí sigo una línea donde se me está pidiendo del gobierno del estado la ayuda hice ver yo mis mis argumentos el por qué no era conveniente que se hiciera también hubo directores que tuvieron conocimiento y me dijeron no voy o sea yo de verdad aunque no me lo crean estoy fuera de todo esto porque no quise intervenir por lo mismo pero como representante de la del ayuntamiento y a lo mejor de la operación que se hizo doy la cara doy la cara y ya y apechugo este las consecuencias hubo directores que me dijeron no mi equipo no va y yo le dije tienes toda la razón esto no es forzar a nadie y y adelante lo que tenga que venir este lo aceptamos adelante Conchita a los a los servidores públicos que asistieron presidenta se les dio la oportunidad de decir si querían ir o no querían ir o se les obligó a ir lo desconozco Conchita pero yo creo que si se les dio la oportunidad porque hubo quien me hablaran y me dijeron nosotros no vamos no vaya mi pregunta es por esto porque aquí ya estaríamos hasta en los derechos humanos porque están atentando contra la seguridad de su salud de cada una de estas personas eran 100 personas en las fotografías no se ven 100 o sea lo que lo que aquí veo no se ven 100 en capilla de Guadalupe la foto está tomada en capilla lo que están mandando ahorita este pero si están todos amontonados si están este tuvieron que ir a repartir a casas y como bien dicen la de la casa pues está en su casa y abre la puerta y no traes cubrebocas pero igual salgo yo y no traigo cubrebocas y infecto gente entonces estos están atentando hasta con la salud de los servidores públicos del ayuntamiento que esto se va a desencadenar horrible porque estas gentes que fueron y vivieron en las calles este contaminándose van a contaminar a la gente que vaya que atiendan después como servidores públicos creo que esto esto si está este en un grado de gravedad tanto de derechos humanos de salud fuera de control no sé este en qué momento a gobierno del estado se le ocurrió esta barbaridad y peor tantito al municipio de Tepatitlán haber aceptado y poner en riesgo la población toda la población de Tepatitlán a este grado acepto lo que venga adelante doctor Medina gracias buenas tardes noches ya este si efectivamente este la verdad señora presidente que bueno que la acepta la admiro por por aceptar esa responsabilidad como como cabeza de un gobierno no 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 responsabilidad propia con usted como presidente comentarles pues que Tepatitlán está ahorita este en una situación difícil en cuanto a la pandemia y va relacionado mucho no por lo que haga o deja de ser municipio sino por la cantidad de de habitantes que tiene Tepatitlán y lo que decía el compañero Rigoberto este tomando en cuenta que hay un 55.6 pacientes activos activos de contagiados por COVID estamos pensando que por día nosotros tenemos un promedio de 80 personas que están en capacidad de contagiar entonces sí debemos extremar precauciones para evitar que esto continúe continúe y se nos salga de control entonces de acuerdo y tratar de evitar ese tipo de de concentraciones de personas en forma por demás inadecuada no es estoy hablando del punto de vista de salud hay que estar este hay que estar a la par de lo que no debemos hacer y creo que no es correcto que por un lado este estemos nosotros como gobierno municipal con el comité de contingencia que diario nos nos reunimos para evitar este tipo de situaciones entonces sí yo hablo por el tema de salud y voy a proteger el tema de salud y pues en lo posible vamos a tratar de evitar que esto vuelva a suceder muchas gracias adelante doctor de metro tiene uso de la voz muchas gracias presidente pues definitivamente si este tipo de acción que se realizó contrasta mucho con los gobiernos pues porque por una parte ya sea un gobierno estatal o municipal por una parte comenta que no hagan una acción una actividad que proteja su salud que guarde las medidas sanitarias pero por otro lado al mismo tiempo dice que no da el ejemplo de que no la realicen y aparte lo grave es que ordene que se haga una actividad que pone en peligro a muchas personas estamos en el séptimo lugar como municipio a nivel estatal en casos el séptimo lugar de 125 municipios eso es muy grave es muy grave porque tenemos ahorita aquí en TEPA 2448 casos se están infectando constantemente y no quiero ser alarmista pero si ustedes platiquen o pregunten vean en las clínicas a ver si hay espacio para tratar una persona con COVID y les van a decir que no hay espacios ni en clínicas particulares ni en clínicas privadas es algo grave que tenemos que dimensionar yo considero también se me hace pues es un acto de valentía el hecho de que nuestra presidenta comenta que ella apechuga pero se me hace muy grave también porque cómo apechugar y cómo restablecer la vida de una persona no sabemos nosotros quién va a fallecer o quién no pero yo sí he visto personas que en su casa en cinco días fallecen del contacto que tienen fallecen entonces eso es triste y he visto también familias que se va el papá y la mamá en el lapso de una semana también se me hace muy grave entonces el hecho de que de que nos ordena una cosa que va contra la moral y contra la ética como gobierno tenemos que hacerlo y nosotros como regidores respaldarnos él también de repente en hacer una conclusión en este mismo punto es decir estamos en contra de ese ordenamiento del gobierno del estado como regidores y como cabildo y que en este caso pues no asumimos las consecuencias que sucedan las familias ante una orden que es contraria a la ética y inclusive hasta la misma salud de los pobladores yo pienso que el asunto político nunca tiene que ser mayor el interés al asunto humano y al asunto de la salud no hay nada que compre ni que permita ni que devuelva la vida a una persona no quiero ser alarmista pues pero la realidad aquí en Tepey lo estamos viendo que hay muchos casos de COVID que se están regando y este asunto lo dijo la mesa de salud de Jalisco no se va a aclarar hasta que no venga marzo y todavía viene enero y estamos en febrero viene una situación pesada y una situación difícil yo sí quisiera que levantáramos la voz desde ese punto de vista para que el gobierno sepa que una actividad de ese tipo no la vamos a seguir nos interesa más la salud de la gente nos interesa más una sola vida una sola vida de la persona merece que nosotros nos opongamos a este tipo de medidas y de imposiciones también es todo lo que tengo que decir muchas gracias gracias doctor adelante Conchita yo nada más espero sí que la gente no se contagie ustedes no saben lo que es la zozobra de saber si vas a necesitar oxígeno si cuando estás enfermo si el malestar va a continuar si va a seguir si esto se va a agravar y la angustia que te sucede día a día y las noches con tu familia enferma sabiendo que en la noche te levantas a tomar temperatura a saber si están mal a tomarles el oxígeno para que esto se tome tan fácil de veras se los digo de corazón no puede ser no me cabe en la cabeza semejante barbaridad que pueden cometer contra la gente no les va a pesar en su alma que alguien se muera por esa estupidez por hacer política porque eso es política por el amor de Dios no lo puedo creer señores no puedo saber que se haya aceptado esto y que digan pues lo que venga a pechugo no señora presidenta esto es real se está atentando contra la vida de la gente por el amor de Dios no puede ser posible que se ponga en ese plan de veras alguien más bueno pues no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 19 horas con 57 minutos se da por terminar del día 21 de enero del 2021 recordando a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de inicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 4 de febrero del año 2021 a las 17 horas de manera virtual muchas gracias y buenas noches gracias